de la tarde ya los saludamos desde el Country Club de Bogotá en la Copa Colsanitas WTA doscientos cincuenta dos mil veintiuno en esta burbuja que ha preparado la organización y la WTA un torneo completamente cerrado al público pero que tendrá todo el cubrimiento de RCN Radio de Antena dos y de Antena dos punto com estaremos de aquí hasta el domingo acompañando todas las incidencias el minuto a minuto de lo que pase en este torneo de tenis importantísimo para el tenis colombiano para la organización y para el deporte vuelve el tenis y vuelve en grande aquí en Antena dos y Antena dos punto com ya estamos desde el campo central yo soy Sebastián Heredia estamos con Carolina Castellanos y José Agustín Martínez Muete para el partido el segundo partido del día del campo central entre la colombiana Emiliana Arango y la china Yafán Wang la siembra número ocho del torneo Carolina bienvenida a esta transmisión y presentemos de una vez la hoja de vida de Emiliana Arango la segunda raqueta de Colombia en este torneo que recibió tarjeta de invitación por parte de la organización. Sebastián como colombiana de veinte años que además está siendo entrenada por Alejandro Paya ex jugador también de nuestro país está actualmente en la casilla número cuatrocientos noventa del ranking está además con un título de ITF en Antalya en dos mil diecisiete un poco la hoja de vida de Emiliana Arango. Muy bien la segunda raqueta María Camila Solio tendrá su presentación mañana contra Sasha Vickery una tenista que ya estuvo en dos participaciones aquí en la Copa Colsanitas de Estados Unidos. Emiliana tiene su cuarta presentación en la Copa Colsanitas y espera por primera vez acceder a la segunda ronda de este WTA doscientos cincuenta y enfrente está Yafán Wang. Caro, ¿Quién es Yafán Wang? La china de veintiséis años y que es la siembra ocho del torneo. Sí, es una de las grandes favoritas en la edición de esta Copa Colsanitas, tiene veintiséis años, es una nacionalidad como usted lo decía, China, está actualmente en la casilla ciento seis del ranking de la WTA y además acumula diez títulos ITF conseguidos entre el dos mil doce y el dos mil dieciocho. Tiene un título WTA también en Acapulco, la primera tenista asiática en ganar en territorio mexicano en la historia, Wafán Yang. A esta hora también sumamos a esta transmisión a José Agustín Martínez Muete, que ha estado desde muy temprano aquí en el Country Club, siguiendo las incidencias de lo que ha sido esta Copa Colsanitas de tenis. José, ¿Cómo han sido los resultados? Bienvenido a esta transmisión y cómo se ha desarrollado esta primera jornada del cuadro principal de la Copa Colsanitas WTA doscientos cincuenta. Sebastián, buenas tardes, saludos a todos los siguientes de Antena dos, pues realmente muy buen ambiente, un ambientazo que se está cumpliendo acá en la capital de la República, en el Country Club de la capital, Zayzai Sheng de China, la siembra número uno del torneo, cuarenta y nueve del mundo, muy buen ranking para ella, ganó aquí precisamente en esta cancha, digamos que este fue el primer partido que se disputó y que tuvimos la oportunidad de observar, derrotó Zayzai Sheng a Maitane Arconada, esta chica nació en Argentina, pero representa la bandera de Estados Unidos, tiene veintiún años, y ha ganado tres torneos WTA, como la Sheng también, tres torneos WTA, y ganó este partido a la China, la siembra número del torneo seis, tres, seis, uno, en una hora veinticinco minutos de juego. Muy disputado ese encuentro, Sebastián. A esta hora cuarenta quince sirve Yafan Wang en el primer game del primer set de este segundo partido del cuadro del campo principal de la Copa Colsanitas de Tennis, Emiliano Arango, recibiendo cuarenta quince, apenas tres minutos de partido. Hay que contar que las dos siembras, o las dos figuras que se tenían programada para este torneo, se bajaron al final. Nadia Podoroska estuvo durante ocho días en Bogotá, entrenando, y tratando de solucionar un problema en la cadera. Al final decidió que quería tener algo de descanso, pensando en la gira de polvo ladrillo de Europa, Roma, Madrid, Barcelona, y por eso decidió abandonar el cuadro principal. Y Carolina García no alcanzó a llegar a Bogotá, la francesa que ya supo ganar también aquí en Bogotá, y por eso Sasay Shen, la tenista de la que hablaba José Agustín Martínez Muerte, es la siembra uno, y ya está en la segunda ronda de este torneo. Sebastián, es que mire lo de Nadia Podoroska, como usted decía, alcanzó a llegar a Bogotá, sus problemas en la cadera no le permitían ni siquiera caminar de la mejor manera, ella en los días de Semana Santa, los días santos que tuvimos, hace algunos días comunicaba con su representante que no permitía ni caminar sin tener dolor. La decisión ahorita es que regresan a Buenos Aires, van a hacer unos exámenes bastante exhaustivos, obviamente pensando en el resto del calendario, además porque recuerde que el año pasado fue una de las revelaciones en uno de los Grand Slam, en el Roland Garros, así que la idea es mejorar esas molestias, por supuesto, y volver al circuito WTA, pues de la mejor manera. Así es, pues semifinalista de Roland Garros en el 2019, y pues era obviamente el gran atractivo para este torneo. La raqueta número uno de este país, María Camilo Osorio, estará jugando mañana, la cucuteña estará también en el turno del fondo, es decir, de las doce y media del día, en el campo central, frente a Sasha Vickery. Uno cero, la cuenta, en este primer game, sin problemas del servicio para la China, José. Hizo, hizo valer precisamente esa posibilidad de estar sirviendo Jafán Wang, aunque vi bastante acuciosa, bastante metida en el partido, a la tenista antioqueña, Miriam Arango. Aquí muy cerca de nosotros está Alejandro Falla, que es su coach, el hombre que la ha orientado los dos últimos años, ¿no? Ha estado con ella en este tiempo, y obviamente, pues le ha dado sus conocimientos. Así es, Alejandro estuvo al principio, hace un par de años también con María Camilo Osorio, después se decidieron dividir sus caminos, y ahora Alejandro hace parte del staff, y es el entrenador de Emiliano Arango. Al servicio, Emiliano Arango, la cuenta quince cero. Recordemos que es una burbuja, ¿no, José? La WTA cierra completamente los complejos donde se juegan los partidos, nadie puede ingresar, no hay acceso al público por todo este tema de la pandemia del COVID-19. Ha sido totalmente controlado, esto lo vimos en nuestro ingreso el día de hoy, muy riguroso, muy buenas medidas, como tiene que ser, y pues de esta manera se protegen. Hay un público en la tribuna principal, muy escaso, algunos invitados especiales, y en la tribuna que está aquí a nuestro costado, nosotros estamos al costado oriental, pues absolutamente nadie, solamente están los coach y dos cabinas de transmisión, una de ellas de RCN Antena 2, llevando toda la información de la Copa Colsanitas. Treinta a quien se la cuenta, muy buen primer servicio de Emiliano Arango. Cuando entra el primer servicio de Emiliano, Juan no ha tenido problemas, y ese creo que es el reto de Emiliano, buscar que el primer servicio de Emiliano, ya el segundo, trae mucho más efecto, le da muchas más posibilidades a la China de acomodarse para responder, y es ahí donde Emiliano tiene que buscar entrar con el primer servicio para no tener problemas en cuanto a la presión del juego, porque la China le pega bastante bien, le pega duro a la ola, no es tanto defecto, sino le pega mucho más duro que Emiliano. No apresurarse, es uno de los llamados para la Antioqueña Emiliano Arango, aquí la pelota se le va larga, es bola larga para la Antioqueña, treinta iguales en este segundo, al servicio, la tenista de nuestro país. Están vestidas totalmente iguales, ¿no? Blusa blanca, falda amarilla, bellísimas, además en un día como el de hoy, con veinte grados centígrados aquí, realmente espectacular, muy colorido. Sí, la indumentaria de la ropa es igual para las dos, las dos se visten con Nike y por eso tienen la misma indumentaria para competir. Bien, Emiliano Arango sacando de la zona de control, desde el saque hacia el revés de la China Wang, y ya en el segundo, en la segunda bola para ponerla en juego, tuvo la posibilidad de definir también hacia el revés de la China, Yafán Wang. Caro, ¿quiénes son las colombianas que tuvieron invitación al cuadro clasificatorio, pero que no pudieron acceder al cuadro principal? Pues la que estuvo más cerca, Sebastián, es Juliana Monroy, quien en la segunda ronda de este clasificatorio enfrentó a la española Lara Arroba Barrena, finalmente con un doble dos a cero, pues la colombiana no logró avanzar, ella fue la única que avanzó de la primera ronda, en la otra, en los otros resultados y en la primera fase de esta clasificación, pues habían tres colombianas más, y ellas no lograron avanzar con esto, hay entonces tres colombianas, contando a Emiliano Arango, que está en este momento en cancha, en el cuadro principal, que son Jessica Plazas, y por supuesto, María Camila Azorio, quien es la tenista que estará mañana en el partido de front. Lara Arroba Barrena, que ya supo ser campeona de la Copa Colsanitas, llegó por el cuadro clasificatorio, tuvo una lesión, lo que la marginó desde estar en competencia, y está muy lejos en el ranking, pero esta española juega bastante bien, juega bastante bien dobles, seguramente dará de que hablar Lara Arroba Barrena. Ventaja fuera para Emiliano Arango, para poder defender su servicio nuevamente. Desde que entre el primer servicio, no va a tener problemas, Emiliano Arango, uno a uno la cuenta, no se siente cómodo recibiendo la China desde el primer servicio, ya en el segundo, vuelvo e insisto, como hay tanto efecto y Emiliano no le pega tanto al segundo, tiene muchas más posibilidades la China para responder. Uno a uno la cuenta en nueve minutos de juego, José. Generalmente estos partidos, y bueno, como es el deporte en general, Sebastián, es de mucha mentalidad, y en este sentido creo que Emiliano ha entrado precisamente con esa característica, muy metida en el partido, muy centrada en el partido, y me gusta un punto, es agresiva, es agresiva, y en ese manera de que busque el partido, puede encontrarlo. Está al servicio Yafán Wang, que es una de las siembras también, la siembra ocho de este torneo. Y Emiliano tiene eso, tiene un carácter fuerte que va para adelante, y creo que lo ha sabido madurar, lo vimos apenas con dieciséis años debutando aquí en la Copa Colsanitas, con actitudes dignas de su edad, y creo que fue madurando poco a poco, y ese carácter fuerte que la caracteriza y que la ha demostrado en este circuito ITF y ahora WTA, pues la ha ido encaminando a ser una jugadora mucho más aguerrida, porque justamente tenis tiene, el problema estaba lógicamente en que empezó muy pequeña, dieciséis años, y ha ido madurando ese carácter y lo ha ido sabiendo encaminar para encauzarlo en cuanto a los puntos y a los partidos disputados. Al servicio de la China, que tampoco, pues aquí una doble falta. Sí, la primera doble falta del partido, quince iguales la cuenta, al servicio Yafan Wang de China, ciento veintitrés del mundo, la siembra ocho de este torneo. La suerte le sonríe a la tenista de nuestro país, esos errores no forzados alimentan de alguna manera el buen caminar del partido, el buen verlo y poderlo manejar de otra forma. Está al ataque Emiliana Arango, pero la pelota se le va un poco larga, bastante larga, diría yo, no pudo conectar la bola como ella quisiera. Wang le pega mucho a la pelota, es decir, hay que ponerla en juego en las bolas y buscar el error, empezar a forzarla para que a partir de los golpes de ella vaya buscando el fondo y se le vayan largas esas bolas. Creo que Emiliana tiene que buscar poner en juego la bola y ya después buscar cómo desacomoda a la china. Lo otro muy bueno es que lleva mucho tiempo Emiliana entrenando en Bogotá, lleva casi una semana y media, dos semanas preparándose acá en Bogotá para la altura, el pique es distinto, se juega con bolas Ionex, que es uno de los patrocinadores de este torneo y eso termina influyendo en el juego, sobre todo en los rallies, como el que estamos viendo en este momento, en el que ha pasado la bola casi tres, cuatro veces por cada una de las jugadoras y al final cuando Juan intenta definir, se le va ancha la cuenta 30 iguales. Aquí la apresurada fue Juan Jafán, que pudo haber jugado de alguna u otra manera, pero bueno, finalmente el punto es para la colombiana, para Emiliana Arango, quien obtiene este punto bien importante, esta altura, cuando apenas llevamos 11 minutos. Sebastián, y como usted dice, esta memoria de jugar en altura suele aparecer y aparece en cualquier momento, porque Emiliana Arango está en Antioquia, que también hay altura más de mil metros sobre el nivel del mar, aquí dos mil seiscientos, pero esa memoria suele aparecer en partidos de esta categoría. Sin duda, por el aire, por el físico, por cómo la bola viaja, eso cambia completamente distinto la manera de afrontar los puntos, y eso termina desacomodando de cierta manera a la que no sabe jugar en la altura. El servicio a Fang Yang enfrenta iguales, es uno a uno la cuenta en el primer set de este partido entre Emiliana Arango de Colombia y Yafan Wang de China. Doble falta, segunda doble falta para la China, la cuenta treinta, cuarenta. Como decía una, un narrador, yo la vi, 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 estaba afuera, si estaba fuera de esa bola, de Wang Yafan, de nuevo al servicio. Creo que fue, fue net, treinta iguales la cuenta, segundo servicio para Wang. Falta. Ahora sí, ahora sí, segundo servicio. Ahora sí, segundo servicio. Doble, ahora sí, segunda doble falta del partido, treinta, cuarenta la cuenta, y la primera posibilidad de quiebre para Emiliana Arango. En estos trece minutos de partido, la cuenta uno iguales. Eso comienza a contar, Sebastián, eso comienza a contar mentalmente, es bien importante para Emiliana Arango que aquí pueda aprovechar este primer quiebre. Al servicio la asiática, se le queda en la red, vamos a ver si el segundo también se le queda. Va Wang al servicio, tiene que ir ubicado, se le va a la, me pareció larga la bola. En toda la cinta. En toda la cinta, sí señor. Responde con una derecha profunda, viene Emiliana Arango desde muy profundo, está respondiendo, se está defendiendo, no pudo hacerlo. Sí, intenta poner en juego Emiliana, pero el golpe pega muy bien Wang, el juego de fondo de Wang es muy completo, el swing es muy, muy, muy lleno, digamos de armonía para pegar, pega bastante bien y Emiliana está haciendo eso, está tratando de poner las púrbolas en juego y buscando la manera de desacomodar a la China. Al servicio Wang, cuarenta iguales la cuenta. Se defiende bien aquí. Primer servicio adentro. Emiliana intenta atacar de derecha y muy bien, un tiro ganador para la ventaja afuera y en la segunda posibilidad de quiebre en este tercer game de el primer cero de José. Dio el pasito adelante, Emiliana Arango dio un pasito adelante y pudo ir a buscar la bola, la remató con gran solvencia y dejó sin ninguna opción a la tenista Jafán. Al servicio a la asiática. Primer servicio se queda en la red. Y logra el quiebre Emiliana Arango, lleva la ventaja dos uno, en quince minutos pierde el servicio la China Wang y Emiliana Arango con un puñito y celebra justamente hacia acá, hacia la cabina de transmisión de resenia, porque tenemos aquí al lado a Alejandro Falla y a Mauricio Adad acompañando a Emiliana Arango. Seba, si se dieron cuenta en el momento en el que Emiliana decide cambiar el lugar de destino de la abuela, no solamente respondiendo a cuando ella estaba ubicada en un lugar específico, la China, pues cuando le cambia esto es que logra desestabilizar un poco físicamente a su contrincante y aquí es cuando logra conseguir este punto definitivo, un quiebre para un dos uno parcial en este primer set que va a ser importante obviamente para lo que se viene y las aspiraciones por supuesto de Emiliana Arango. Segundo cambio de costado, recordemos que en los impares se cambia de costado aquí con un receso para que las jugadoras hidrate y cómo van entonces los otros partidos, José, a esta hora de la Copa González de Ténis porque se juega en la cancha dos, en la cancha tres partidos en simultánea a este de Emiliana Arango y cómo fueron los resultados también de esta mañana. Sí señor, han terminado ya algunos partidos, por ejemplo el de Yasmín Paolini de Italia, esta es chica ciento tres del mundo, ganó su partido seis tres seis cero y derrotó a Christy Ann de los Estados Unidos, buen partido de este. También el único encuentro que se fue a tres sets y que se fue a tres sets en esta mañana lo disputó Cue Paquet de Francia contra Steffi Bochel de Suiza, ganó la Suiza tres seis seis uno y seis cuatro, el partido más demoró. Ya ha sido una mañana con bastante calor, con una temperatura alta, muy buena para jugar al tenis, pero que de alguna manera también puede minar las fuerzas. A servicio la tenista antioqueña. Emiliana Arango al servicio, o integrados centígrados a esta hora en el norte de la capital, en el contriclub de Bogotá. El primer servicio no entra para Emiliana, y ahora buscará desde el segundo con más efecto, menos potencia y más ubicación. Bien, defendiéndose desde el fondo, Emiliana Arango, más allá de la presión de la China que vino a la red, pero el objetivo tiene que ser ese, el primer servicio, José, en el segundo, todavía obviamente por su edad y por su contextura física le cuesta un poco el segundo servicio, y es ahí donde tiene posibilidades la China. Desde el primer servicio, es un buen servicio, de ciento cuarenta kilómetros por hora, en promedio, ciento treinta y cinco kilómetros por hora, con ubicación treinta a cero la cuenta para Emiliana Arango, para venir a confirmar el primer quiebre del partido. Sí, es totalmente cierto, Sebastián, hay que estar bien, bien, bien pegada a ese primer servicio. La medida que tenga ese primer servicio, va a tener muchas más opciones. Se le va a largo a este servicio de la ministerio de nuestro país. Segundo servicio para Emiliana Arango. Out se va larga de Wang, y cuarenta cero la cuenta, para venir a confirmar el quiebre, Emiliana Arango, dos uno, en dieciocho minutos de partido. Intenta abrir el primer servicio, se va ancho, el carril de los dobles. Segundo servicio para Emiliana Arango. Doble falta, la primera del partido. Bueno, aquí está Emiliana Arango. Cuarenta quince, al servicio de la tenista, que ya va a servir Emiliana. Lo del servicio, no, net. Era un buen servicio, angulado, interesante, pero pegó en la malla, se repite el mismo al servicio de la Antioqueña. Ahí lo hace, es buen servicio. Atacó la China en este servicio, con una buena derecha profunda, revés de la colombiana, ahora sube a la red, drop shop, vamos a ver si llega a la colombiana, por arriba un globito, pero muy largo, muy largo, es punto para la tenista Wang Yafan. Cuarenta treinta. Cuarenta treinta. Ahí va al servicio de la colombiana. Importantísimo aquí, importantísimo aquí, mantener el resultado y poderse ir arriba. Vamos a terminar este punto, a ver si nos vamos ganando este game, pondríamos tres a uno y nos vamos inmediatamente al break. Revés a dos manos de la colombiana, fuerte, profundo, de nuevo al revés, ahora la China aprovecha para atacar, aunque le tocó ir bastante atrás de la malla, y también a la colombiana, defendiendo este punto desde muy atrás, la colombiana en largo, punto para la colombiana, punto para Emiliano Arango, que se pone tres a uno en esta transmisión que realiza Antena dos. Vamos al break y ya retornaremos a la Copa con Sanitas, el partido que disputa la colombiana, Emiliano Arango, y la China, Wang Yafan. Antena dos. Los grandes eventos, las noticias, las voces y los personajes del deporte están en Antena dos. La única cadena deportiva que puedes escuchar en cada rincón de Colombia y el mundo. La ciudad de Armenia, le cuento que la temperatura es peligrosa. Nos estamos reportando nuevamente desde Barcelona, en los World Roller Games. Escúchanos en Antena dos punto com. También en Bogotá, seis cincuenta AM, Medellín, seis setenta AM, y Cali, diez treinta AM. Mis amigos de Antena dos, aquí en medio de la alegría. Antena dos, a un clic de distancia de toda la información del deporte. Los protagonistas de tus emociones están en nuestras noches. Hoy, no te pierdas a los papás más queridos por las familias colombianas en Vaquererte. A las ocho de la noche, sigue con las mujeres que entregan todo por su profesión. En enfermeras, a las nueve de la noche, y continúa con el gran final de la historia que siempre nos conquista. Yo soy Betty, la fea, a las diez de la noche, canal RCN. Vamos con toda. Antena dos, Bogotá, seiscientos cincuenta AM, escúchela por deporte. Veinticuatro horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, triple W punto servientrega punto com, línea vital siete setecientos doscientos. Servientrega, centro de soluciones. Soy reciclable y no basura, no me mezcles, por favor. Sepárame de los desechos para que me puedan reciclar. Separar, separar, en la bolsa blanca juntos podemos, separar. Separar es poderoso, separa materiales reciclables, vidrio, PET, tetrapac, cartón y lata, siempre en la bolsa blanca, no cuesta nada, ayuda mucho. Postobol, tómate la vida. Se informa la comunidad y medio de transporte que la vía Villa de Leiva, Cruces Amacá, Cúcuta, Tunja, Venta Quemada, Villa Pinzón, Chocontá, Cruce Huateque, Suezca, Cruces Esquilé, Gachancipá, Tocancipá, estará cerrada el once de abril con horario de siete de la mañana a las doce y cuarenta y cinco del mediodía con motivo de la realización de la edición número cincuenta y cuatro de la vuelta de la juventud. A lo bien de las cosas que uno se entera, por ejemplo, Ingrid, la prima de Lala, esa la que no tiene empresa mala, es que poniéndole cachos al Villegas, con un gomelo de y para. ¿Dónde es tu marido? ¿Qué está llamando? Esos que hablan así. Cachín, cachín, money, money. Y valiente esa niña, porque donde ese man se entere, la arma severa riña. Aquí les cuento, pero no se lo sostengo, no hay sea que después digan que uno es una porquería, por chisme ese peluquería. Lala's Spa, gran estreno mañana. Diez de la noche, Canal RCN, ¡vamos con toda! Vístete de entusiasmo para competir por un mismo anhelo, supera tus retos. En dos mil veintiuno, desde cualquier rincón de Colombia, estaremos más unidos y fortalecidos. Media Maratón de Bogotá, conectados, corremos todos. Patrocinan, por venir la nación del atletismo, tiendas Jumbo, Easy, Metro y Adidas. Inscríbete ya en Media Maratón Bogotá punto com. En este regreso a clases, dales útiles escolares y acompáñalos con el sabor a fruta de hit. Encuentra códigos con descuento del veinte por ciento en los multipacks de seis y doce unidades de hit de cajita en supermercados de todo el país. Redímelos en www.binariacall.co y compra tu kit de útiles escolares favorito. Prismacolor, Magicolor, Paper Mate o Sharpie. Volver al colegio con útiles nuevos y en delicioso sabor a fruta es un hit. Aplican términos y condiciones. Actividad vigente del quince de enero al quince de abril de dos mil veintiuno. Un millón de códigos disponibles. Antena dos. A esta hora en Antena dos. Las noticias deportivas. Noticia en Antena dos Cúcuta. Arrancó la vuelta de la juventud edición cincuenta y cuatro en San José de Cúcuta, capital de norte de Santander. Primera etapa de ciento dieciocho kilómetros y ganó Jesús David Peña del equipo Colombia Tierra de Atletas con un tiempo de dos cuarenta y tres veinte para los ciento dieciocho kilómetros establecidos y a un promedio horario de cuarenta y tres punto treinta y cinco. Didier Merchan, su compañero de equipo, hizo el segundo lugar ganando en el sprint sobre ocho corredores que en cierto momento acompañó Jesús David Peña. A falta de dos kilómetros se lanzó a buscar la fracción y en este momento es el primer líder de la vuelta de la juventud. Jesús David Peña le toma treinta segundos a Didier Merchan, treinta segundos a Juan Esteban Martínez, otros treinta a Jason Casalla, su compañero de equipo, y treinta y cinco segundos al quinto en la general, Mateo Jaramillo del equipo, Abinal Carmen de Viboral. El el lote con otros corredores importantes queda en este momento a dos doce, destacando ciclistas que partieron también como favoritos para pelear por el título de la competencia. Aicardo Torres en Antena dos Cúcuta. Noticia deportiva desde Barranquilla. El lanzador Nabil Crismat debutó este domingo con los padres de San Diego en la recién iniciada temporada de las grandes ligas con un efectivo trabajo de rescate que dejó ver toda su dimensión como lanzador. El relevista barranquillero lanzó doce episodios, no permitió carreras, admitió un doble, otorgó dos pases por bolas, ponchó a dos bateadores, utilizó veintiún lanzamientos, de los cuales doce fueron strikes, se enfrentó a ocho rivales, dejó intacta su efectividad en cero cero cero, en su primera aparición con su nueva franquicia. A pesar de su buen desempeño, los Diamondback de Arizona, novena donde es coach, el barranquillero Luis Felipe Urrueta, impidieron la barrida en la primera serie, al derrotar tres carreras por una, a los padres de San Diego. Ángel Julio Rodelo, Antena dos, Barranquilla. Noticias deportivas en Antena dos, Bogotá, el defensor brasileño Branco, campeón del mundo en mil novecientos noventa y cuatro, llamó a festejar la vida, luego de dejar el hospital de Río de Janeiro, donde estuvo internado casi tres semanas por un cuadro grave y de COVID diecinueve. Vamos a festejar la vida, dijo Claudio Ibrahim Basleal, más conocido como Branco, al programa fanático de la cadena Globo, transmitido a la noche del domingo. Quiero agradecer al pueblo brasileño, fueron muy bonitas las oraciones que hicieron por mí, agregó el lateral izquierdo. Noticias deportivas en Antena dos, Bogotá, con Porto Fútbol Club, donde militan los colombianos Mateus Uribe y el jugador Luis Díaz, el Guayú, ya están listos para enfrentar en cuartos de final al equipo inglés Chelsea. Aquí está Mateus Uribe hablando de este encuentro. Pero nosotros venimos con humildad y trabajo y sabemos que tenemos jugadores con mucha calidad para estar aquí, que aquí el hecho de nosotros estar en cuartos de final no nos lo ha regalado nadie. Si estamos aquí es porque hemos trabajado y hemos luchado por por cumplir este objetivo y y no lo merecemos están estar aquí. Entonces eso ya depende de nosotros lo que pongamos en 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 estos cuartos de final y esperemos y tenemos toda la actitud que que vamos a a a cumplir el objetivo y pasar esta otra llave. Soy Quique Barón Arango, más noticias en triple doble U antena dos punto con y en Twitter somos antena dos RCN. Estas fueron las noticias deportivas en Antena dos. En Antena dos. Escuche toda la información del automovilismo en motores RCN de Antena dos con Germán y Diego Mejía de seis a siete de la noche con el patrocinio del Chevrolet Find New Roads. Este martes seis de abril regresan a los micrófonos de Antena dos. Todas las incidencias de la segunda etapa de la vuelta de la juventud. Desde las nueve de la mañana, Villa del Rosario despide a los escarabajos para un recorrido lleno de fantasía. Pasando por Pamplonita, Pamplona, con llegada a Patios, las noticias del ciclismo colombiano se viven y se transmiten con mayor emoción en Antena dos, la cadena de los grandes eventos deportivos. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir, quiero café, pa' no cuidarse y pa' sentir, tomo café, para la salud y el amor, queremos café, y para hacerlo mejor, qué rico el café. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! ¡El café nos da energía y nos pone sabrosito! ¡Es lo mejor para el corazoncito! ¡Tomémonos un tito! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! Antena dos. Continuamos desde el Country Club de Bogotá, en el campo central, en la Copa Colsanitas de Tenis, a WTA dos cincuenta. La cuenta tres tres, ya Fan Wang recuperó el quiebre, Emiliano Arango perdió su servicio con dos doble faltas, y la cuenta ahora tres tres en treinta y un minutos de partido, treinta cero la cuenta para la China. Una mala oportunidad para Emiliano, porque José en su servicio no lo pudo defender, en un mismo game dos doble faltas, una para definir, y así se puso la cuenta igual, entonces tres tres en este primer set de este partido de Emiliano Arango. Sí, trastrabilló la chica antioqueña, Emiliano Arango, porque venía jugando bastante bien, y aquí acaba de tener un tropiezo más mental que del juego mismo, ¿no? Pero ha dejado, como usted dice, no le falta, que es bien importante y que eso también mella la capacidad de concentración que pueda tener la chica de Antioquia. Aquí está al ataque, la China se defiende bastante bien, la colombiana ahora, vamos a ver si puede dar un pasito adelante, meter una derecha bien importante, para que la China también pueda defender, acá le pega en la malla, hace un tiro liftado con mucho, con mucho top le está dando, y la pelota finalmente es buena para la tenista asiática. Sí, Juan bajó la pelota, Emiliano respondió también con el mismo efecto de slice para seguir bajando la pelota, y después a la red Juan supo definir con toda la cancha a su disposición la cuenta cuarenta quince para venir a confirmar ese quiebre, un quiebre para cada una de las dos en este primer partido para una colombiana en el cuadro principal. Recordemos que Jessica Plaza se estará jugando mañana, y también lo hará así María Camila Osorio, la raqueta número uno de este país caro. Sebastián, es que si se dan cuenta en este partido, en el momento en el que la China logra recuperar ese quiebre que había perdido, pues mentalmente también está mucho más activa. Sebastián está peleando por esas bolas bien cerraditas que ha tenido la China, una, le contamos a los oyentes, pegó en una de las tachuelas de la línea, y estaba muy activa peleando. Entonces, digamos que Emiliano no aprovechó esa falta y esa desconcentración que había tenido la China y que mentalmente pudo haber aprovechado, y ahora recuperó, y ahora está arriba en el marcador, cuatro a tres. Cuatro a tres la cuenta, confirmando el quiebre, y las cuentas ahora sí iguales para cada una de las tenistas. En este momento descanso, cambio de cancha, en treinta y tres minutos de partido, y ¿cómo son los resultados de los partidos en simultánea, José, a esta hora? Acaba de terminar otro partido, Sebastián, acaba de terminar el partido entre Parrisas Díaz de España y Buxa, también española. Partido para Parrisas Díaz, seis tres y seis dos, en una hora y veintidós minutos de juego. Acaba de concluir este compromiso. Hoy también hay partido doble, ¿no? Hoy también juegan la Zambullo y la Plaza, jugarán un poco más adelante en este mismo campo. Sí, la organización ha dispuesto que en la mañana se juegue sencillos, para ir evacuando lógicamente el cuadro clasificatorio, y en las tardes se estará jugando el cuadro de dobles, donde estarán las colombianas también, Jessica Plazas y Samudio, frente a Siscova, y justamente contra Jafán Juan, que la estamos viendo aquí, enfrentando a Emiliana Ará. Y a esta hora, Sebastián se está disputando uno de sus partidos de octavos de final de dobles. Están enfrentando Beatriz Gumula, está enfrentando junto a Jessy Rompis, a Micaela Bursal-Nescu, y a la alemana Frienza. Está ganando en este momento el primer set Beatriz Gumula y Rompis. 40-15 están enfrentando este partido de octavos de final. El servicio Emiliana Arango, 35 minutos de partido en este octavo game del primer set, bolas nuevas. Recordemos que se cambia cada nueve, pero en el primer set se cambia cada siete, porque se tiene en cuenta el calentamiento. El servicio Emiliana Arango, defendiéndose desde el fondo del campo, a plenas derechas invertidas. Evitando el revés, se voltea y le dice Alejandra, está un poco desconcentrada y dice, no puedo meter dos bolas en la cancha. Tiene que tranquilizarse, tiene que calmarse y buscar las sensaciones desde su servicio en este 0-15, en este octavo game del primer set. Emiliana, nuevamente desde el fondo, evitando el revés, amando poder, siempre con derechas invertidas. Y Juan, haciendo desde su experiencia y desde el fondo del campo, poniendo las condiciones del juego. Sí, señores, una chip que tiene 26 años y a muchos más torneos, obviamente, se le nota la forma, la movilidad que tiene en la cancha. Realmente muy buena, muy veloz, aquí logra meter una muy buena bola la colombiana, que hace levantar al público. Aplausos para la antioqueña, que esto le hace recuperar las buenas sensaciones. Segundo tiro ganador para Emiliana en lo que va del partido, con esa derecha invertida que busca también. Ella trata de tener esa movilidad en los pies para siempre buscar esa derecha que le dé la posibilidad de definir. Let, primer servicio. Ana Carvalho, la brasileña, la juez de silla. Ana Carvalho, no ha tenido mucho trabajo, es de botón de bronce. La juez de silla que nos acompaña aquí en el campo central del country club. Emiliana nuevamente buscando esa derecha invertida. Y quizás de pronto tiene que empezar. Baja la muñeca, baja la muñeca un poco y ahí la raqueta se le va hacia el piso. Quizás de pronto también la bola se baja un poco, ¿no? La derecha invertida no le está funcionando tanto. Quizás de también empezar a buscar sensaciones desde el revés. Tiene muy buen revés, Emiliana. Y siempre está acomodándose a la derecha. Habría que buscar de pronto si en el revés se encuentra mejores sensaciones. 15.40 la cuenta. Y en la malla, definición de revés. Otra vez en la malla, un smash. Y el punto para Emiliana Arango, muy bien. Definiendo desde la T. 30.40. Y con posibilidad de quiebre. Segunda posibilidad de quiebre para Iafan Juan. Y sería su segundo quiebre en lo que va de este set. Carolina me hace la seña y yo le tiro la bola. Por favor. Emiliana Arango, la antioqueña. Lo único que sí quiere decirle es que ahí se ve el carácter de Emiliana. Si se dan cuenta. La fuerza, irse cerca a la malla, pues también lo demuestra mentalmente. Y eso es lo que necesita ella. Que esa fuerza que ella ha mostrado siempre en el campo, pues la haga ganar estos puntos importantes. El deporte es de carácter, indudablemente. Y este deporte sí que exige tener buen carácter. Y creo que Emiliana Arango lo tiene. Y eso es vital para el desarrollo del partido. Y la obtención de un buen resultado. 40 iguales. Recupera las dos posibilidades de quiebre que tuvo Emiliana en su contra. Y ahora se pone ventaja para defender su servicio. Ventaja fuera. Primer servicio de Emiliana. Y lo hablamos ahora fuera de micrófonos. Es otra, Emiliana. Yo la verdad, hacía dos años no la veía de cerca. La vi en la última Copa Colsanitas que se jugó en el Club de los Lagartos. Y pues obviamente por su edad todavía le faltaba madurar físicamente muchas cosas. Pero ya la veo mucho más hecha. Mucho más armada. Con golpes mucho más sólidos. Creo que la evolución de Emiliana es importantísima. El estar cerca de un hombre como Alejandro Falla que tiene todo el recorrido del mundo. Hacer parte, lógicamente, también del equipo Colsanitas de tenis. Pues eso la lleva a una formación de otro nivel. Apenas para empezar a competir en estos WTA. ¡Qué bien! Un smash al final en la T. Sufriendo un poco. Pero la cuenta cuatro iguales defiende su servicio Emiliana Arango. Y cuatro a cuatro. La cuenta en treinta y nueve minutos de partido. ¡Qué game! ¡Qué game, Sebastián! Muy buen game para la colombiana. Se metió de lleno en el partido. Una mentalidad increíble. Yo sí creo que el tener a Alejandro Falla al lado, obviamente, le ha servido muchísimo en este tiempo a Emiliana Arango. Y lo que usted dice, la madurez mental, a mí me parece que la madurez mental que tiene Emiliana Arango es de muy alta calidad. Físicamente, seguramente le faltará algo más de recorrido, más partido, sobre todo, Sebastián, porque ha sido muy castigada con las lesiones, ¿no? Sí, sí, tuvo una lesión bastante complicada de espalda hace unos años y de rodilla también. Y se ha ido recuperando poco a poco de esas lesiones. Pero la verdad que físicamente yo la veo mucho más hecha y eso es importante para empezar a competir a este nivel, ¿no? Recordemos que este WTA 250 hace parte de la tercera categoría del circuito femenino, entrega 280 mil dólares en premios y 280 puntos WTA. Pero sí, yo creo, veo a una Emiliana mucho más madura, Carlos. Se están dando cuenta que cada vez que Emiliana toma esa fuerza mental, está acercando y está terminando los juegos bien cerquita de la malla. Yo creo que eso también, esos movimientos, no solamente estar jugando en la parte de atrás, fuera del campo, sino también acercándose un poquito, dándole movilidad dentro de la misma cancha, le está dando un poco más de seguridad y fuerza en el golpe que necesita. Entonces, la verdad es que se ve una Emiliana completamente distinta, hay que decirlo. Aquí intentó atacar desde el segundo servicio de Wang, se le quedó en la red y de una vez busca soporte, ¿no? En Alejandro Falla. Pero creo que el game anterior habla de lo que puede ser Emiliana como jugadora. Empezó, lo tuvo 40-0, 0-40, perdón, y lo recuperó y lo ganó. Ahora la cuenta 30-0 al servicio Wang. Le queda un servicio, el anterior había sido Falta y a usted ahora Led. Viene al servicio de la asiática. Respuesta larga de Emiliana Arango. Dice que la pelota no le baja. Es cuestión de acelerar un poquito más el momento del impacto de la pelota para que la pelota tome más topspin y pueda bajar más rápido. Aparte tiene una raqueta que está hecha para eso, ¿no? La head speed que está hecha para la velocidad, para pegar más que para controlar. Y creo que se acomoda bastante bien el juego de Emiliana. Desde el revés, empieza a encontrar el revés y creo que Emiliana tiene un revés muy poderoso. Con muy buena ubicación, con fuerza. Wang vino a la red a presionar y desde el revés logró solucionar el punto. Y aprovechó lo que usted dice, que le pegó bastante fuerte y eso lo sintió la tenista china. Allí la pelota se le fue larga y es el punto para Emiliana Arango. 40-15 al servicio de la asiática. Transmisión de Antena 2. Se defiende Emiliana Arango al ataque de la asiática. Una volada elevada. Lastimosamente es out. Punto para Wang Yafan. Sí, la va a revisar igual la juez de silla porque Emiliana la pide revisar. Desde allá es complicado. Y sí, out. 5-4 la cuenta a favor de Wang. Y estaremos de aquí hasta el domingo, ¿no? Sí, señor. Todos los días en el partido de fondo, en el partido principal, desde las 12 y 30 del día, siguiendo muy de cerca, lógicamente, lo que pase con Jessica Plazas, con Emiliana Arango y, lógicamente, con María Camila Osorio, que mañana se estará enfrentando a Sasha Vickery de Estados Unidos. Una gran programación que tiene Antena 2, la vuelta al País Vasco, también la vuelta de la juventud colombiana que está en el norte de Santander, con el Rocky, con Mr. Coffee, con Aicardo, con Jairo Chávez y, por supuesto, toda la transmisión de la vuelta al País Vasco, también con don Héctor Palauz-Aldarrega y nosotros aquí, en un escenario bellísimo, ¿no? Este escenario, además, un escenario de mucha tradición, la capitán de la República, el Country Club. Aquí también hemos estado en torneo del P.E.A. Tour, ¿no? P.E.A. Tour Latinoamérica, que se ha disputado acá. Y el otro torneo, no recuerdo bien el nombre, de golf que se disputó aquí, de altísima calidad. Del web.com. Un puntaje altísimo y mucho dinero, ¿no? El web.com, donde Juan Sebastián Muñoz ganó su tarjeta para jugar en el PGA. Ese fue en el 2016. Ya después, obviamente, la historia de Juan Sebastián Muñoz y de Camilo Villegas en el PGA ha sido importantísima. De hecho, vienen de hacer top 20 en este último torneo. En Las Vegas. Estuvieron en Las Vegas. Y esta semana estará jugándose el Masters de Augusta, el torneo más importante. Bueno, y también, por las noches, la Liga Betplay, Copa Libertadores con el Partido Atlético Nacional, con Atlético Junior, todo a través de Antena 2 y Antena 2.com, y todo el cubrimiento del deporte nacional e internacional aquí en Antena 2 y RCN Radio. 22 grados centígrados aquí en el Country Club de la capital de la República, Copa Cosánica. Llevamos 42 minutos de juego con transmisión de Antena 2. Van al campo de nuevo, las dos chicas, 5-4. Viene al servicio la tenista de nuestro país. Viene al servicio Emiliano Arango. A ganar y empatar. Vamos a ver, ganar este game y empatar. Y mantenerse todavía con vida en este primer set. Bien importante este primer set por muchas razones, obviamente. El mantenerse vivo, viva en la disputa del encuentro. Y después minar de alguna manera la resistencia de la tenista asiática, que por ahora se muestra bastante fuerte. Al servicio Emiliano Arango. Segundo servicio, el primero se queda en la malla. Emiliano Arango al servicio, ofrece el servicio. Buen servicio. Se sube un poquitico, gana dos pasos Emiliano Arango, pero responde bastante bien, con mucha fuerza, la tenista asiática. Dice que la respuesta de Wang no fue la mejor, porque al final terminó impactando con algo de marco ese segundo servicio de Emiliano. Emiliano intentó ir a la red y se le quedó corta en la red para definir de volea. 0.15 la cuenta. 44, 45 minutos ya de partido. Buen servicio este, algo angulado. La respuesta es buena de Wang y punto para la China. Pero ve lo importante que es, lo que logra desacomodar y sacar de la zona central, cada vez que mete su primer servicio, sobre todo aquí en el revés. Alcanza a sacar y Wang tiene que impactar muy arriba y se le ve algo incómodo. Ahora Emiliano tiene que aprovechar esa posición que logra poner en la bola, porque es que está sirviendo muy bien. Está sirviendo casi que en promedio 145 kilómetros por hora. Con mucha potencia, sí señor, con mucha fuerza. Aquí de nuevo, le pide tiempo a la Wang. Vamos a ver cuánto tiempo le queda para el servicio, todavía tenía suficiente tiempo. Uy, doble falta. 0.40. Doble falta, 0.40. Le encanta la juez de silla a la colombiana. Vamos, vamos Emiliano. Y triple set point, ¿no? Triple posibilidad de quiebre y de set para Wang. Primer buen servicio, ¿ve? La tiene usted muy bien leída. Se le ve muy incómoda a Wang para recibir de revés arriba. Y es ahí justamente porque pica y sale despedida esa pelota. Mire, sirvió a 132 kilómetros por hora a Emiliano. Y ella lo sabe, como el cuento, ella lo sabe y no le juega prácticamente a ese costado a la tenista colombiana. Esa es una buena bola. Esa es una buena bola de la colombiana ahora y la respuesta no es buena de la asiática. Y otra vez, le volvió a servir al revés. Otra vez la bola tomó velocidad, tomó altura. Y Wang se ve muy incómoda cuando tiene que responder de revés. Creo que Emiliano ha entendido eso. Mire, aquí viene nuevamente a servir hacia el lado izquierdo de la jugadora china. Y le va a volver a servir seguramente al revés. Mire. El lado flaco. Ahí va a Emiliano Arango. Pero es que pasa. Hay que pasar la malla. Un abrazo para Mauricio Casas, que estoy seguro está en sintonía de Antena 2. Profesor de tenis. Servicio de Emiliano Arango. No fue muy bueno, no fue fuerte. Pero alcanzó a incomodar a la asiática. Está jugando por este sector. Sin embargo, la asiática se ha jugado con derecha y la pelota se le va a larga, ancha. Y vuelve y recupera las tres posibilidades de quiebre que tuvo Wang. Al igual que en el octavo game, cuando se estaba definiendo el servicio de Emiliano, estuvo 0.40 con tres posibilidades de quiebre. Y aquí otra vez, con tres posibilidades de quiebre. Tres posibilidades de ser Wang. Y Emiliano los logra recuperar. Usted que está muy cerca del escalafón de Casales, sabe que la mentalidad es bien importante. Y salvar un 0.40 es bien importante. Importantísimo. Importantísimo. Es un enamorado. Aquí vuelve y se le queda el primer servicio a Emiliano Arango. Y Wang está quizá en la posición que no le gusta estar a ningún tenista, que es cerrar. Cerrar los partidos es quizá lo más complicado que hay. O cerrar esas situaciones de juego. Justamente Wang, cuando ventaja afuera, otra posibilidad de sed, otra posibilidad de quiebre para Yafan Wang, que es la número 123 del mundo y la siembra 8 de este torneo. Sebastián, es que así como lo positivo de Emiliano ha sido identificar esa palencia de la China con su revés, pero también un aspecto en el cual debería concentrar también Emiliano es aprovechar ese sed, ese saque. Es el primer momento en el que logra hacer el saque y logra obviamente retornar y hacer que se equivoque la rival. Lo que pasa es que se está estrellando mucho la pelota en la malla y eso tampoco le ayuda para mantener esa estabilidad mental. Emiliano presionando no desde el fondo de la cancha, sino desde la red. Vino a definir y la cuenta Dios ahora para recuperar esa posibilidad de quiebre de la China. Otra vez el servicio, al revés, arriba de Wang y manteniendo desde la derecha Emiliano. Responde Wang con Slice tratando de bajar la pelota, Emiliano responde subiéndola nuevamente y se termina quedando esa pelota en la red cuando Emiliano intentaba nuevamente bajar la altura de esa pelota. Meterle mucho, sí, meterle mucho efecto a esa bola no pudo, infortunadamente se le queda en la malla. La ventaja de nuevo es para la asiática, ventaja afuera, el servicio latinista de nuestro país. Vamos a ver, todavía no hay despiste de la nuestra, se mantiene muy metida en el compromiso, muy metida en el partido. Este es un buen servicio. En el partido, revés de la asiática, que se incomoda con esto, pero se acomoda rápidamente para la derecha y va al ataque con una pelota bastante fuerte, Sebastián. Sí, en todo el centro del campo, error no forzado para Emiliano. Y la cuenta 6-4 en este primer set para Yafan Wang. En 50 minutos de partido, se queda con el primer set, la China número 123 del mundo, frente a Emiliano Arango. Los partidos de esta tarde, a seguir de este, estarán enfrentando en el cuadro principal de dobles, las jugadoras Naomi Brady contra Sasai Shen, la número uno del torneo, contra Kanya Shudun y Washashik. Sissikova y Wang contra Jessica Plaza y Antonio Samudio, que tienen wildcard, que tienen tarjeta de invitación. Y Cristian y Mateine Arconada se van a enfrentar frente a Lara Roa Barrena y Peter de Polonia, van en este cuadro principal de dobles. Por aquí viene Mariana Malloma. Mariana, regalé en su momentico. Mariana, bienvenida a esta transmisión de antenados. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo viste este primer set de Emiliano Arango? No, no, increíble. Pues, Emiliano está jugando bien. Lástima ahí que se le fueron y que se dobló un poquito, pero de resto lo está haciendo muy bien. Mariana, estoy muy contenta con que usted estuviera en la cual. ¿Y cómo se sintió? Ah, súper bien, una experiencia de mucho que aprender. Y pues, nada, seguir trabajando, que se vienen buenas cosas. ¿Qué viene precisamente para usted del calendario? Pues, unos torneos ITF y luego un veinticinco mil de Medellín y a ver qué pasa después. A seguir disfrutando del tenis. Un abrazo, Mariana. Igualmente, hasta luego, que estén bien. Muy amable. Mariana Malloma, que es tenista risaraldense, doble medallista en los Juegos Nacionales. Allí la vimos jugar y lo hace con gran propiedad aquí en los micrófonos de Antena 2. Así es, el futuro del tenis femenino ya sembrando el equipo Colsanitas en esos nombres importantes y, lógicamente, la organización haciendo también apoyo importante a Colsanitas con esas tarjetas de invitación al cuadro clasificatorio. No estaba, digamos, todavía lista para el cuadro principal, como sí lo están Emiliana, María Camila, Jessica, pero seguramente Mariana Malloma va a estar dando de qué hablar mucho en los próximos años en cuanto al tenis femenino. Sebas, pero sorprendió, sorprendió en ese primer set, porque en ese primer partido de primera ronda del clasificatorio, enfrentando a la española Nuria Parris Díaz, la superó 6 a 4 el primer set. Ya después, pues la española logró tomarse confianza y la superó por 6 a 3 y 6 a 0, pero venía participando en varios torneos locales, en torneos colombianos. Como ella decía, pues se viene ahorita un reto en Medellín, pero así como Mariana, también Juliana Monroy, también estuvieron la deportista Vargas, la tenista Vargas que también perdió con Juliana Gato Monticone, italiana con parciales de 6 a 3 y 6 a 0. La verdad es que la oportunidad también de esta Copa Colsanitas es poder mostrar esos nuevos talentos que se tienen en Colombia. Yo creo que es un gran escenario para empezar a ver esas nuevas tenistas que así como Emiliana, así como María Camila, así como Juliana Lizarazo, que también está en el circuito, que está participando en Argentina, pues puedan tener un espacio y también vayan fogueándose en esto de la WTA. Qué importante, Carolina, importantísimo este torneo. Las Palmas aquí para Colsanitas es un gran patrocinador del tenis, desde el 93 viene patrocinando el tenis y obviamente un gran abrazo para la gente de la Federación Colombiana de Tenis, que hacen lo posible porque estos eventos se puedan realizar. Todos los chicos que ven ustedes, los jueces de raya, de línea, son jueces obviamente que siguen el proceso de la Federación Colombiana de Tenis, de la Federación Colombiana de este deporte que los va llevando poco a poco. 6 a 4, el primer set para la China. Arrancamos el segundo, Sebastián. Así es, terminó sirviendo Emiliana. Ahora el servicio Yafán Wang, 123 del mundo, la siembra 8 de este torneo, al servicio la China. El primer servicio adentro, Emiliana responde derecha, ahora nuevamente de revés. Entonces, intenta venir a la red y bien bajada esa pelota por parte de Wang a todos los pies y de allá no volvió más esa bola. 15 a 0 la cuenta en este primer game del segundo set. Esa bola que usted dice que baja ahí es impresionante, lo hace bastante bien la asiática. La pone ahí y es, como usted dice, muy, muy complicado levantarla. Además llega apresurada de alguna manera Emiliana Arango. Revesa las manos de Emiliana Arango, se le va un poco elevada la pelota a la asiática. Ahora sí una derecha bien profunda, que un buen balance, le alcanza apenas a contestar la Emiliana Arango. Y ahora una derecha, bien para la colombiana, sin embargo le puso la raqueta. Tiene buena muñeca la China. Sin duda, vino a la red a defender la posición. Emiliana intentó buscar el ángulo para hacer el passing. Y allá llegó Wang para apenas poner la raqueta, cortar el viaje de la ola y marcar un drop para poner la cuenta 30-0. Al servicio Wang Yapa. Responde la colombiana, derecha profunda de la asiática. Sigue un pasito. Bueno, la colombiana defiende ahí un drop shop. Le mandó un drop desde el fondo de la cancha con una muñeca, cambiándole el ritmo por completo. Elevadísimo, creo que uno pensaría que se iba a ir fuera, pero estuvo dentro. Y la ola picó y murió. Emiliana tiene buena reacción de piernas, pero no le alcanzó a llegar a esa ola. 40-0. A favor de la 7, que está al servicio. Falta. Falta la primera, segundo servicio para la asiática. Transmite antena 2. Va al servicio. Ya, Fang Wang. Buena ola para la colombiana. 40-15. Le picó feo a la china porque acaban de regar la cancha y quedan ciertos grumos en el campo. Y justamente la ola pegó en uno de esos grumos, se le levantó la pelota y no le pudo entrar de lleno a la ola la tenista china. 40-15 la cuenta 56 minutos de partida. Tan así es que la juez de Sillana Carvalho tuvo que bajar precisamente después de que regaron la cancha para arreglarla en un pequeño sector donde no había quedado bien. Es punto para la tenista asiática que se pone 1-0 en la apertura de este segundo set. Así es, en 2 minutos 30 segundos sacó este primer game, ya Fang Wang, que ya sufrió un quiebre en el primer game, en el primer set. Y Emiliana sufrió dos quiebres en el primer game. Y ahí la diferencia 6-4 para la china. Usted que es veterano del tenis recordará que cuando se disputaba el primer game, se descansaba, ahora no, solamente se hace el cambio de cancha en el primer game. Se descansa en los impares, ¿no? Se descansa en los impares, pero siempre en el primer game de cada uno de los primeros sets apenas hay segundos para hidratación y de una vez a seguir teniendo. Aquí Alejandro Falla le dice, busca tu derecha, busca tu derecha, es la recomendación de la entrenadora Emiliana, cuando viene el servicio ya en este segundo set. La colombiana Emiliana Arango. Por favor, la colombiana a mantenerse servicio, ¿no? A defenderlo. Vamos a ver. Primero, segundo servicio. Ahora si la antioqueña responde ya atacando a la china, es que la china no va a dar opción, va atacando de buena. Mire qué bola tan buena aquí, el ataque de la asiática se defiende bien Emiliana Arango tratando de hacer un pasín, pero no lo logra, la bola se queda en la malla. 30-0. Ya llegó sin piernas a ese revés, porque ahí ha estado desplazándose de lado a lado, el guanglo la estaba sacando de la zona central y ya al final llegó sin piernas para poder impactar y bajar del centro de gravedad. Largo el servicio de la colombiana, segundo servicio para Emiliana Arango. Transmisión de antena 2. Contriclub de la capital de la república, al servicio Emiliana Arango. Responde con revés, que se le va a largo a la asiática. 15 iguales. Acá muy cerquita está Alejandro Falla. En el otro costado está el coach, el entrenador de Yafan Juan. Firme la colombiana. Emiliana Arango en toda su carrera WTA ha ganado 98 partidos y ha perdido 62. Tiene un buen récord la colombiana de 20 años. A diferencia, lógicamente, Wang con mucha más experiencia, 6 años más, 240 partidos ganados y 173 perdidos. Las ganancias de Wang están en 2 millones 33 mil dólares. Las de Emiliana van por 41 mil dólares. Recordemos que apenas está haciendo esa transición a el ranking WTA. Estaba en el ranking juvenil, ITF, jugando ITF, jugando futuros. Y ahora ya empieza a ser parte de los cuadros principales del circuito WTA. La cuenta, 30 iguales. En eso le lleva el recorrido un poquitico más a María Camila Osorio, ¿no? Sí. Por aquello que hablábamos, Sebastián, las lesiones y otras circunstancias que han hecho que María Camila haya tenido mayor actividad. Y obviamente, pues eso se ve reflejado también en su ranking. Y de alguna manera también en su tenis, en el proceso. El proceso seguramente va un poco más avanzado con María Camila Osorio. Aquí la antioqueña al servicio. El ranking actual de Emiliana es 484. Su mejor ranking fue 345 en el 2018, antes de una de las lesiones que sufrió la antioqueña. Es de Medellín, Emiliana. Sí, señor. 30-40. Primera posibilidad de quiebre para Wang. Se le está yendo ancho, Sebastián. Se le está yendo, lo que usted habla, en el primer servicio, que puede de alguna manera mantenerlo en el primer set. En este sí se le está yendo ya demasiado. Sí, y ya el segundo tiene mucho efecto. Le da tiempo a Wang a dar ese paso hacia adelante para poder atacar la bola, impactarla arriba. Y buscar desacomodarla desde esa devolución. Pero aquí, un error no forzado, Wang. Dios, en este segundo game del segundo set. No se va por vencida la colombiana. Pero sigue teniendo problemas con su primer servicio. En este game no ha metido el primer servicio. O sea, ser efectiva en el primer servicio. Siempre ha jugado desde el segundo servicio. Y ya va, obviamente, un segundo servicio débil, que aprovecha la asiática. Sin embargo, aquí contesta largo y es ventaja para la colombiana. En buen momento, en buen momento, Sebastián. Llega esta ventaja para Emiliano Arango. Trata de evitar el segundo set que le dice Alejandro. Total. Al servicio Emiliano Arango. Es buena. Ahora sube al ataque. Revesa dos manos profundo. Y ahora le deja ahí en la malla. Se la dejó flotando. Y buena bola para Emiliano Arango. Punto para la colombiana. Sí, y game. Y decidió tarde venir a la red. Cuando una vez vio que el primer servicio había entrado y había desacomodado a la China, ahí decidió acelerar y fue a la malla. Definió en la malla en la segunda golea. Y logra defender este primer game con el que estaba sirviendo Emiliano. Posibilidades de quiebre en su contra. Uno a uno. Ya llegamos a la hora y dos minutos de partida. Bastante, bastante tiempo. Bueno, bajó un poquito la temperatura, ¿no? Aunque aquí nos dice que estamos a 22 grados centígrados, yo siento que bajó un poquitico. Por lo menos en el ambiente se siente. Responde bien la colombiana, pero la contrarrespuesta de la asiática es brutal. Uno va a la profundísima, angulada, la cual no llega Emiliano Arango. La importancia del primer servicio. Que siempre la respuesta o el recibir desde el primer servicio va a dejar desacomodado al que está recibiendo y no al que está sirviendo. Al servicio, Juan Yafán, de la China. Al revés de la colombiana, se acomoda para el drive. A otra vez ha regresado en manos de la nuestra, que no es malo. Este revés es bastante bueno. Aquí sí llegó bien forzada y ahora ataca a la asiática, que pone contra la red a la colombiana. Bien atrás de la colombiana, defendiendo esa bola, se le va a la red a la asiática, que de alguna manera se apresura a definir el punto a la China. Pero muy buen punto de Emiliano, defendiéndose desde el fondo del campo, yendo hacia los carriles de dobles, levantando una bola que estaba casi muerta con Slice. Y ya después intentó ubicar y definir Juan y se fue ancha esa pelota. 15 iguales la cuenta. La tenía maniatada la asiática de Emiliano Arango, la tenía contra las cuerdas y logró resarcirse bastante bien este punto. Total, un punto bien importante para mantener la pelea muy igualada. Al servicio Juan Yafana, segundo servicio, la primera se queda en la malla. Y si se dan cuenta, Emiliano, en ese cambio físico que ha tenido, también le permitió ir y volver, ir y volver en ese juego que le propuso la China. Y ella pudo mantenerse sobre todo en la fuerza que ahora tiene en las piernas. Entonces, eso también físicamente está mucho más consolidado, está mucho más fuerte. Y eso le permite ir y venir, ir y venir, y responder a ese juego que le estaban proponiendo. Y está muy rápida de piernas, Emiliano. Me parece que el trabajo físico de Emiliano, de piernas, ha sido muy bueno. Reaccionando, a veces tiene un tiempito de más, pero me parece que para su edad y para su evolución ha sido muy positivo lo de Emiliano. Es otra jugadora, yo insisto, es otra jugadora a la que vimos hace dos años en el club Los Lagartos. Allá fue donde se jugó la última Copa Colsanita. Recordemos que en el 2020 no hubo, por temas de la pandemia, y este año fue en una burbuja, trabajada por la organización y por la WTA. Debe ser también la mano de mi profesor, Alejandro Falla, obviamente es un entrenador de tenis, pero recuerde usted que Alejandro Falla era un enamorado del trabajo físico, un tipo con mucho fondo, siempre aguantaba los partidos de gran manera, y creo que eso se le inculca a sus jugadoras. Querrá que juegue de esa manera, querrá que tenga también fondo físico. Sin duda, 30 iguales la cuenta, una muy buena propuesta de la China desde el fondo, cuando Emiliano intentaba ir a la malla, un passing, un tiro ganador, sobre el revés de la colombiana. 6-4 en el primer set, 1-1 en este segundo set, al servicio Wang. Falta. Segundo servicio, transmite antena 12. Muy bien, Emiliano atacando desde su derecha invertida, apoyándose en Alejandro Falla, y la cuenta 30-40, y tiene la primera posibilidad de quiebre. Vamos a ver, hay que aprovecharlo. Está prendida, prendida Emiliano Arango. Vamos a ver el servicio de la asiática, al revés de la colombiana. Muy buen servicio, pegado a la raya. Emiliano Arango responde y la pelota se le va a alargar, es punto para la colombiana. Y llega tal cual en las mismas condiciones del primer game. El primer quiebre muy rápido, a favor de la colombiana, 2-1, ahora vendrá a confirmar ese quiebre. Y la cuenta, 2-1. En este segundo set, el primer set, 6-4 para Jafán Wang. Muy buena lectura le dio Emiliano Arango, le dio también su entrenador a este game. Lo manejaron de gran manera. Mira, cuando estuvo en las cuerdas, cuando estuvo prácticamente derrotada Emiliano Arango, lo hizo bastante bien, con buenos reflejos, con buena velocidad de piernas, llegando a bolas realmente complicadas, y pudo salvar allí lo que hubiese sido un game de nuevo para la tenista asiática. Quiebra servicio, quiebre bien interesante, bien importante, en un momento que puede ser vital para el partido, para las aspiraciones de Emiliano Arango, de no ceder en su intento por avanzar a la siguiente ronda. Y a esta hora les cuento que se están disputando tres partidos de la categoría de dobles femenino. A esta hora ganan Leshemia y Ingrid Nil. Le van ganando a Irina Vara y a Dalila Hapupovic, con parciales de 7-5 y el segundo set van 1-0. También están ganando Gumulunya ante Ropis, con Ropis están superando a Bursanesh y a Fritzam, 5-4. Y en el otro partido que está un poquito más reñido, 3-3 en este primer set, Zeng junto a Naomi Broad está jugando, junto a Kenya Pee y también Julia Watshainz, una alemana. 3-3 estos resultados, tres partidos en simultáneo, el que estamos viendo de fondo en la categoría de dobles. Muy bien, Carolina, transmite Antena 2. Nos vamos a este cuarto game, cuarto game de este segundo set del partido entre la colombiana Emiliana Arango y la china Jafán Wang. Jafán Wang, de buen semblante físico por ahora, no hay media en la altura en ninguna de las dos tenistas, ¿no? No, por ahora no, apenas en una hora y diez minutos de partido no. Esto empieza a notarse un poco más entrado el partido. Ahora, tampoco ha sido tan físico, ¿no? No ha sido un partido de muchos rallies, ha sido un partido de puntos cortos. Creo que el primer rally más largo del partido lo vimos en el cuarto game del primer set. De resto, han sido más bien puntos cortos. Wang busca los puntos ganadores y los espacios en la cancha que no puede cubrir la colombiana. Y por eso, tampoco el desgaste es mucho. Hay desgaste, claro. Pero no lo suficiente para empezar a sentir la altura. 15-0 la corte. Emiliana Arango al servicio. De derecha de la asiática. De nuevo atacando. Ahora sí ataca la colombiana. Pudo subir a la red. Le juega sobre el revés. Smash de la colombiana. Contesta a la asiática. Y un drop-shot para rematar el punto. Muy bien trabajado, Emiliana. El punto en todas las fases del juego, desde el fondo, se fue acercando, desacomodando a Wang. Después con un smash, después en la red. Y al final con un drop para terminar quedándose con el punto. 15 iguales. La cuenta muy bien trabajado, ese punto, por Emiliana Arango. Al servicio de la colombiana. Tramite Antena 2. Ercene Antena 2 y Antena 2.com. Segundo servicio para la colombiana. El primero se queda en la malla. Estamos en el cuarto game. Para confirmar el servicio, Emiliana Arango. Aparece la brisa. No había aparecido la brisa en el Contricluse. Bien, Emiliana. Sacando de la zona de impacto a Wang, desde el segundo servicio. Quizás eso es lo que tiene que buscar. Si el primero no entra con potencia, el segundo con efecto y ubicación. La ubicación no había llegado en el segundo servicio para Emiliana. Aquí la va encontrando poco a poco. 15, 30, 15. Se le cuenta. 30, 15. Sirviendo Emiliana Arango. Buen servicio de la colombiana. Se le fue ancha. Sí, señor. Se le fue ancha. Cambiándole. Ya digo el punto. Y mire lo importante que es estar cambiando constantemente el juego. Le venía sirviendo desde ese costado del campo, es decir, desde el costado sur, al revés. Esta vez le cambió a la derecha. Wang estaba esperando el revés. En la derecha no se pudo acomodar. Y ahora la cuenta es 40, 15. Para venir a confirmar el quiebre en este segundo set de este partido. Confirma el quiebre Emiliana Arango. La cuenta 3-1 en hora y 12 minutos de juego. Importantísimo confirmar este quiebre, cosa que no había podido realizar Emiliana en el primer set. Muy importante, muy importante, Sebastián. Y hizo con su albencia, como usted dice, defendiendo los puntos de gran manera, trabajándolos de gran manera, subiendo a la red, defendiéndose, moviéndose y atacando. Ahora al servicio va la tenista Yang Wang. Además, es la primera vez en el partido que una tenista logra tomar una ventaja de dos games. Porque, recuerden que cuando Emiliana logró hacer el quiebre, inmediatamente también la rival logró recuperar ese saque. Así que es la primera vez que están dos games por encima. Y es, en este caso, para la colombiana. Y sigue prendida, sigue prendida Carolina. Aquí subió cerca la malla para rematar una ola que dejó flotando ahí la tenista asiática. La segunda, que está al servicio. 0.15, transmite antena 2. Segundo servicio, bola larga, la de Wang. Nos tocó bajar la voz un poquitico. Aquí estamos. Buena respuesta de Emiliana Arango, que está prendida en el partido, jugándole sobre el revés a la asiática. Ahora aquí una derecha profunda la logró levantar. Muy bien Emiliana Arango. Y aquí de nuevo se recompone el punto. Está bastante al ataque. La asiática, que aquí se le va larga. Se le fue bastante larga. Sí, se le fue ancha en todo el carril de dobles. Lo más importante aquí de Emiliana es que no deje entrar a Wang en el partido, en la sintonía. Que se vaya ella apropiando de las condiciones e ir poniendo las situaciones de juego. Eso es lo más importante y lo está logrando. 0.30 la cuenta en este quinto game del segundo set. Sí, señor. Quinto game del servicio Wang. Larga. Ahora no le está entrando el primer servicio a la asiática. Qué bueno. Qué bueno que esto suceda. Aquí va de nuevo. Segundo servicio. Sin tanta potencia. Logra contestar esa bola y le juega al revés la colombiana. Metió un buen revés la asiática. Vuelve y contesta con una derecha débil que deja flotando ahí. La colombiana no puede atacar, pero se le va larga esa bola. Y es punto para Emiliana Arango. Ahora la cuenta 0.40. Triple posibilidad de quiebre. Segundo quiebre sería en este segundo set. Importantísimo para Emiliana. Y ya va a ponerse a diferencia de dos. De tres, perdón. Entonces sería importantísimo al primer servicio de Wang. No ha logrado todavía poner la bola en el aire para hacer todo el timing del servicio. Sí, que apareció la brisa. No creo. Apareció la brisa y molestó un poquitico. Out y quiebre. Tercer quiebre del partido para Emiliana Arango. El segundo en este segundo set. Y la cuenta ya 4-1 a favor de Emiliana Arango. Metiéndose en el partido, punto a punto, llevándolo y sabiendo controlar las situaciones de juego para forzar, ¿por qué no?, un tercer set. Claro que sí. Sobre todo eso, Sebastián. La lectura que usted le da es la que es. Es el control del partido que ha tenido Emiliana Arango. No lo ha perdido. A pesar de que ese primer se diga que se hizo a 4, nunca Emiliana Arango realmente estuvo descontrolada. Ha ido de la ida del encuentro. Y en este segundo set lo ha demostrado. Estuvo muy bien balanceado, muy bien manejado. Yendo a la red en los momentos que hay que ir. Yendo al fondo en los momentos que hay que ir. Y respondiendo de la manera que de ellas esperaba. Emiliana Arango aquí yendo por todo. Tiene que ir por todo, ¿no? Sin duda. Porque aquí toca ir a forzar y lo ha hecho. Ha buscado los puntos. Y en estos momentos, como usted dice, comienza a poner una distancia que podría ser insalvable para la tenista asiática. Quizás injusto ese quiebre en el primer set, en el que tuvo en ese mismo game las dos doble faltas. Con las que además se definió el set. Entonces, ahora... A esta hora, Wang pidió el fisioterapeuta para ser atendida. Seguramente tiene algún problema. Y la juez de silla anuncia que el fisio deberá ingresar a atender a la China Yafan Wang. Así que tendremos un receso mientras es atendida la China, porque además se está poniendo la chaqueta. Se estaba tocando... A la temperatura, ¿no? Se ve que se estaba tocando la rodilla derecha. Sí. La rodilla derecha le estaba comunicando a la jueza del campo que si podía hacer el llamado de la fisioterapeuta. Y pues es lo que está haciendo en este momento, quien ya ingresa en el campo y es la rodilla derecha, si se dan cuenta en este momento, que se está chequeando. La China Yafan Wang, de 26 años, además que actualmente está en el puesto 106 del Ruan. Estaba pidiendo la revisión del fisio de la WTA. Emiliana podría tener tiempo también, si quiere, para ir al baño. Ahí va a ser atendida. Seguramente le van a hacer una prueba de esfuerzo. Pero sabe que no la vi durante el partido ni quejándose ni nada. Es bueno, eso también habla el lenguaje corporal de ella, ¿no? Tampoco hay que mostrar esas situaciones al rival. Y viene Emiliana a... Va al baño. No, a tener asistencia con Alejandro. A hidratación. Sí. Está cambiando hidratación con Alejandro Falla en este momento. La proteína. Armar los tarros de proteína para recuperar, mientras Wang es atendido. ¿Tres minutos tienen acá? ¿Tres minutos o cinco? Tiene tres minutos. En este primer llamado. Sí, en esta revisión. Habría que revisar, no sé si ya salió la programación para el día de mañana. De pronto, revisar a ver si la organización ya tiene el horario establecido. A esta hora solamente hay un partido, Sebastián, que se está disputando. Es este, el de la cancha central. Ok. En cuanto al sencillo se refiere. Y aquí, en este mismo escenario, vendrá un poco más adelante, Exmigdova, de Eslovaquia, contra la española Bolsoa Zodainov. Aquí es española, la verdad, voy a mirar porque tengo dudas de esta nacionalidad, pero me dice que sí, que es española Zodainov, contra Esmigdova, de Eslovaquia, Eslovenia. Ese es el partido que vendrá después de este compromiso de Emiliano Arango aquí, en este escenario. Pero mire que esto es importante lo que está pasando, porque, Sebastián, no deja de ser una señal también para Emiliano Arango, y para comenzar a mirar el partido, aunque lo venía haciendo de gran manera, de buena forma, pero seguramente podrá cambiar alguna forma de jugarle, ¿no? Hacerla correr más. Sin duda. Eso es. Pero también hace parte de la experiencia de Wang, ¿no? Mira el momento en el que pide la asistencia médica, ¿no? Va 4-1 abajo, dos quiebres abajo. Eso también hace parte de ese famoso jugar con el reglamento. Eso que tanto le han señalado y le han criticado, por ejemplo, a Novak Djokovic, que es un hombre que está siempre al límite del reglamento, de las situaciones. Y, pues, obviamente es el momento de pedirlo, ¿no? Cuando va 4-1 abajo, dos quiebres abajo, y, pues, bajar también la intensidad del partido, en un partido que estaba siendo dominado completamente por Emiliano en el segundo set. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Todo esto, la experiencia juega bastante. Sus 26 años por las canchas del mundo no son gratis. Y aquí, de alguna manera, lo va a hacer valer. Y está haciendo la lectura que usted le da efectiva, Sebastián. Utilizando el reglamento al límite, el reglamento se lo permite, lo hace, para el partido. Y, obviamente, eso, pues, no es bueno para Emiliano Arango, porque Emiliano Arango venía súper conectada, venía jugando bastante bien, muy concentrada, muy metida en el partido. Pero esperemos que, pues, sea cierto lo que está pasando con la China, y que tenga una dolencia física en la rodilla izquierda, que es la que le están trabajando en este momento de la fisioterapia. Ah, derecha. Es que yo estoy al contrario. Es que yo soy surto. Es que usted tiene dos izquierdas. Sí, 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 rodilla derecha, rodilla derecha la que le están trabajando a la tenista asiática. Veremos cómo avanza el trabajo de la fisioterapeuta. Ya el juez de silla fue a revisar que todo estuviera en orden. La juez de silla, que es la señorita Ana Carvalho de Brasil, que es la que está en el día de hoy aquí acompañándonos en el country club de la capital de la República. Ya Emiliano Arango va a tomarse su puesto. El tiempo se está terminando para que venga de nuevo el reinicio de este partido que llevamos con mucho gusto aquí por Antena 2. Claro, Emiliano, entre más tiempo se quede quieta, pues, se va a enfriar. Entonces, su entrenador le dice, vaya al fondo del campo, muévase, esté en constante movimiento para no perder el ritmo del partido. Porque es que además venía muy bien, estaba controlando todas las situaciones del partido. Juan todavía sigue siendo asistida. Están haciendo un vendaje en su pierna izquierda, pero no es un vendaje completo. Pareciera como si tuviera una herida, ¿no? Pero no parece una herida tampoco. Bueno, no tenemos mucha visual desde acá. Pero no, pero ni siquiera hubo caídas, ¿eh, Sebas? No, yo no, no hubo caídas. No hubo caídas, ¿no? Bueno, esperemos a ver qué sucede. Ya se está cumpliendo el tiempo reglamentario. Ahí está el llamado de la juez de silla para que retorne al terreno del juego. Comienza a hacer un pequeño estiramiento. Juan Jafán, Jafán Huama, que es 123 en el ranking de la WTA. Ya se va a ubicar en la parte sur de la cancha central del Country Club. Y al servicio viene justamente Emiliana Arango, ¿no? La cuenta 6414, en el segundo set, viene a confirmar ese segundo quiebre que tuvo la colombiana en este segundo set. Al servicio Emiliana Arango, Juan Jafán, que se puso una chaqueta también, ¿no? Para el frío, empieza a bajar la temperatura aquí en Bogotá. Y Emiliana tiene que empezar a buscar, lógicamente, el punto de apoyo de esa rodilla. Es decir, la derecha de la China. Sobre todo la derecha en movimiento. Es decir, buscar cuando ella tenga que apoyar esa rodilla. Porque, pues, son las situaciones de juego que se presentan, ¿no? Derecha invertida de Emiliana. Vuelve y pega y responde la China de derecha. Buscando el revés de Emiliana. Emiliana da slice. Sigue desde el fondo del campo nuevamente. Ahora con top desde el revés. Y muy bien acomodada la China para buscar un tiro ganador y poner la cuenta cero treinta. Le bajó las cargas al partido la China, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que recomponerse Emiliana. Tiene que recomponerse Emiliana con seguir metida, concentrada en el partido como lo venía haciendo. Sirviendo la tenista antioqueña. Revesa dos manos de la China. La deja flotando ahí va la malla y un muy buen remate de derecha de Guam que pone el partido cuarenta a cero. El guarenta a cero. Triple posibilidad de quiebre para la China. Cuarenta. Hora y veinticuatro de partido. Son las dos y dos de la tarde en Colombia. Al servicio Emiliana Arango. Primer servicio. Adentro con potencia. Derecha invertida para Emiliana. Y esa pelota se queda en la red. Quince cuarenta recuperando una posibilidad de quiebre. Sí, señor. El cero cuarenta que tanto le gusta a Emiliana Arango que ya lo ha recuperado en dos ocasiones. Ojalá esta sea la tercera. Así es. Viene nuevamente el servicio para la colombiana. Primer servicio adentro con potencia, con ubicación. Y ahora lo que tiene que empezar es a desplazar a la China. Emiliana con una derecha abajo muy bien, bajando el centro de gravedad. Una muy buena derecha, pero no tenía ángulo de tiro. Ya después llegó sin piernas para el revés. Está como cogeando, ¿no, Sebastián? Y el game es para la China. Recupera un quiebre. La cuenta dos cuatro. Un poco incómoda se ve la China en algunos momentos, sobre todo cuando está buscando Emiliana precisamente ese golpe de derecha. El punto de la rodilla que estaba un poco afectada. Vamos a ver cómo avanza el partido para esta rival de la colombiana Emiliana Arango. Pelotas nuevas. Noveno game ya. Recordemos que en primer set son siete. Porque se cuenta el calentamiento. Después a los nueve games se cambian las pelotas. Pelotas nuevas para las jugadoras. Y al servicio Yafan Wangwa, de China. Es ciento tres del mundo, ¿no? Pero cuando se presentó al torneo era la ciento veintitrés del mundo. Entonces, hoy aparece ciento seis. Luego de un par de semanas de trabajo. Cuando ya vemos algunas jugadoras también esperando su turno, ¿no? Sí, señor. En el campo central. Estamos aquí ya, allá afuera del estadio. Porque viene el partido individual acá, precisamente. El partido individual será el último partido individual de la jornada. Buena derecha de la colombiana. Y ponen aprietos a la tenista Wang. Cero quince. Este es, dice. Este es, dice. Este tiene que ser, además. Van a ponerse cinco dos. Muy cerquita del set. Vamos a ver. Al servicio de la Huanca. Sí, salga. Falta. Segundo servicio. Bajo la temperatura. Hay un poco de brisa. En el Contriclub, aquí en la capital de la República. Transmisión de antena de la base. Le pega duro Emiliano Arango y eso es bueno. Vamos a ver si repite, pero se acomoda la asiática ahora. La derecha profunda también de la colombiana. Y es bola larga para la China. Cero treinta la cuenta. Wang apenas poniendo en juego la pelota. Defiende Emiliano y intenta pegar un poquito más. Wang apenas con top para poner en juego la pelota. Y defender cada una de las pelotas en juego. Al servicio Wang. Cero treinta la cuenta. Muy bien acomodada Emiliano Arango para recibir. Atrás ahora un pasito adelante para meterse de lleno en la cancha. Y qué buena bola. Fue a buscarla. Dio dos pasos rápidos y remató para un punto importantísimo. Cero cuarenta. La importancia del juego de pies de Emiliano. Atacar la pelota. No dejarla caer. Justamente cuando está subiendo la pelota después del pique. Y ahí atacar. Para poner la cuenta cero cuarenta. Y buscar su tercer quiebre en este segundo set. De este partido aquí en el Contra Club de Bogotá. Se han quebrado mutuamente el servicio. Falta. Segundo servicio para Wang. Vamos Emiliano. Aquí puede ser. Vendría a servir para ser. Se le fue. Se fue un poquito. Pegó en la red. La sacó la red. Pero era muy buena derecha. Aprovechando de ese segundo servicio de Wang. Con mucho efecto y poca potencia. Dice cuarenta la cuenta. Todavía tiene dos oportunidades de quiebre la colombiana. Vamos Emiliano. Al servicio de la asiática. Se la por despistar. Falla. Falta la primera. Segundo servicio. Este es bueno. Conteste Emiliano Arango. La pelota se queda en la malla. Se está precipitando. Terminó el swing muy abajo. Lo tiene que terminar mucho más arriba. Casi que en los hombros y que la rotación del cuerpo acompañe ese golpe. Todavía queda una. Treinta. Cuarenta. Silve la Wang. Buen servicio. La colombiana apenas lo responde. Lo hace bien. Reves de la colombiana. Intentaba el smash y la bola se fue larga. Cuarenta iguales. Dios. Era muy bueno ese intento de globo con slides. Va un poquito largo. Y recupera tres posibilidades de quiebre. Wang. Dios. En este séptimo game del segundo set. Seguramente otra jugadora le hubiera metido la raqueta. Pero hizo muy buena lectura Wang. De esa bola que iba pasada. La dejó cruzar. Y fue punto para la asiática. Segundo servicio. No. Primer servicio. Primer servicio. Falta. Sí. La juez de silla la ratifica. Yo aquí la vi casi que mordiendo la cinta. Muy justa. Ya están más cerquita. Muy justa. ¿De barra? De barra. No. La abominable barra. Dejemos el bar fuera del tenis. Total. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Hola, Ancha. Que le déjame la asiática. Ventaja para Emiliano Arango. Para buscar su tercer quiebre en este set. Hazla jugar. Le dice Alejandro Falla. Hazla jugar. Ponela en movimiento. Y busca sacarla del campo. Sí. La lectura que usted le haga es esa. Quitarle la comodidad que tiene. Ha regresado jugando buena de Emiliano Arango. De nuevo. Y le sigo jugando por el revés la asiática a la colombiana. Pero aquí una muy buena respuesta de la nuestra. Fue buena la bola. Yo la verdad la vi buena la bola. La va a revisar la juez de silla. Esa bola fue buena. La revisa nuevamente. Sí. Sí. Línea. Buena. Sí, fue buena. Fue buena la bola. Cuarenta iguales. Iguales. Vamos, Emiliano. No hay que bajar la guardia. Transmisión de Antena 2. Copa con Sanitas. Un torneo WTA de doscientos cincuenta. Se repite el punto porque el juez de línea cantó out. Pero la pelota fue buena. Se repite el punto. Me parece que se apresura ahí Emiliano Arango en esa respuesta. Y la bola se le queda en la malla. Se quedó en esa bola. Tiene que pasarte. Esto es, cada bola es distinta. Y tiene que buscar jugar el punto a punto. Si se queda en esas situaciones de juego, va a perder seguramente cada una de las siguientes bolas. Dios. Dios. Que pasa la malla y le pone un problema al otro. Le manda el problema al otro. Un drop shot va a llegar Emiliano Arango. Si llega, si llega, si llega. No, alcanzó. Llega, pero la pelota no pasa. Segundo drop que manda Wang. Tiene muy buen trabajo Muñecas también. Muy buen drop. No alcanza a llegar Emiliano. Y ahora la ventaja es para Wang. Va a poner las cuentas 3-4. Le cambia la dinámica al partido. Le cambió el ritmo. Pero Emiliano Arango intentó responder a ella. Hice un gran esfuerzo por llegar y llegó. Aquí el servicio de la... Así es mi casa, así es bola larga. Dios. Y punto para Emiliano Arango. Y Falla vuelve y le dice, intenta jugar desde tu derecha en el fondo. Siempre busca la derecha. Está evitando al máximo el regreso Emiliano Arango. Ahora 33 minutos de partido. Wang al servicio. 40 iguales. Al servicio de la Wang. Es buena. Contesta Emiliano Arango. Desde lo profundo de la cancha de Nuevo La Antioqueña. Y se le va larga. Y ese es el grito de Emiliano Arango. Porque la bola se le va larga. Y es el reproche que se hace por lo que acaba de pasar. Pegó muy tarde. Pegó muy tarde. Armó el golpe muy tarde. Y ella lo sabe. Dijo, pegaste tardísimo. Ya sabe que tiene que ir a atacar la bola. Tiene que apagar. Cuando esté subiendo la bola. No cuando esté bajando. Porque cuando impacta la bola bajando. Viene con mucha más fuerza que cuando está subiendo. Y es ahí cuando pueden imprimir la velocidad. Y acelerar el golpe desde su swing. Segundo servicio para la Wang. Que tiene la ventaja ahora. Ventaja al servicio. La deja adentro. Revesa dos manos de la china. Ahora sí la busca por la derecha. En la que no se acomoda tan bien. Pero esta fue una buena jugada de la colombiana. Que buscó el punto. Y es para la colombiana. Y es justamente eso que tiene que hacer Emiliano. Adelantarse un segundo. Al impacto de la bola. Preparar el golpe. Apenas el Wang está impactando. Para poder recibir la pelota adelante. Y poder acelerar el golpe. Sin embargo. Sin lugar a dudas. Sebastián. El game más largo del partido. No, usted se ha sido el game más largo del comproviso. LED. Primer servicio. La asiática que se dejó la chaqueta. Y ahora se la va a tener que retirar. Porque volvió a salir el sol. Volvió el sol. Nosotros comenzamos transmisión esta mañana. Con el sol de espaldas. Y ahora ya el sol está de frente. Pasaron ya. Más de ocho horas. Más de nueve horas. Aquí está. Buena bola de la colombiana. Respondiendo la asiática. Que se defiende ahora. Ahora va al ataque. Con un drop shot. Que no le salió un poco largo. Con mucho efecto. Más que drop. La colombiana se defiende aquí. Del ataque de la asiática. Le pone efecto también. Y la bola pasa. Es increíble. Hasta la suerte está con la asiática. Pero bueno. No hay que bajar la guardia. Pero Emiliana lo hace muy bien desde el fondo. Le falta quizá un poco de poder buscar más ubicación en cada uno de sus golpes. Porque sí. Está defendiendo muy bien. Está poniendo la pelota en juego. Pero le está faltando un poco de ubicación en cada una de las bolas. Bueno. Sí. Correcto. Una silla más. Una silla más. Una silla más. Para este sector. Aquí va al servicio. Juan Yafán. Sobre el revés de la colombiana. Se le va a alargar esa bola. Y el juego es para la tenista Yafán Juan. Que ahora está. Juan. A tres a favor de Emiliana Arango. Cuatro a tres. La cuenta en el primer set. Seis cuatro. En el segundo. Tres cuatro. Y ahora Emiliana tiene que depender únicamente de su servicio. Defender desde su servicio para buscar. El tercer set. Vuelve nuevamente el fisio. O la fisio mejor al campo. A retirar el vendaje. Que no está tan cómoda la china con el vendaje que pidió. Le está viendo que le enrolle la pierna completamente con el vendaje. Entonces es más muscular que de rodilla, ¿no? Es que se le está levantando. No sabría. Es un parche que tiene. Sí. Tiene como un parche. Sí es como más muscular. Porque no vimos ni un golpe ni un cambio, digamos, que se vea físicamente. Sino más una molestia que tiene en el momento de hacer el círculo y el movimiento de la rodilla. En este momento ya hay un vendaje completo de rodilla. Y se siente un poco más cómoda. No sé si se dieron cuenta que antes se evitó ese movimiento físico que habíamos visto en el primer set de la China. Que estaba moviéndose constantemente. Ahora con este vendaje estaba tratando de evitar tanto movimiento. Bueno, partido de la Colombia Emiliano Arango y Juan Jafán. Transmisión de Antena 2 aquí desde el Country Club del Norte, la capital de la República. Estamos llevando toda la actividad deportiva, vuelta al País Vasco, la vuelta a la juventud colombiana en el Norte de Santander. Vamos a ver la Copa con Záritas y por supuesto la Liga Betray que está espectacular. Yo no sé si el balance es positivo de los bogotanos, equipos bogotanos que fueron al Valle del Cauca. Porque equidad perdió, ganó, Millonarios perdió. Vamos a ver a Independiente de Santa Fe, viene el clásico. Sí, tendrán que empezar a buscar... Por lo menos Santa Fe tiene que asegurar la clasificación mañana en Barranca Bermeja. Equidad ya está clasificado y Millonarios pues depende obviamente de lo que suceda en el clásico. Entonces Santa Fe tendría que llegar clasificado y Millonarios ganando ese partido se clasificaría. Ahora, hay seis puntos de diferencia, es decir, el décimo tiene 21 puntos. Yo creo que apenas va a salir uno, se va a meter Medellín y alguno va a salir. Y una noticia rápida, rápida también de fútbol. James Rodríguez regresó a la titular del Everton, marcó gol. Y el partido terminó uno a uno Everton ante el Crystal Palace. Regreso del colombiano con anotación. Bueno, eso es importante para que vuelva nuevamente a encontrarse después de casi un mes por fuera, ¿no? Cuatro partidos se perdió del Everton. James Rodríguez. Volvemos al tenis, a la Copa Colsanitas, WTA 250. Emiliana al servicio, el primer punto fue para ella. 15-0, este se va un poco largo. Y la cuenta 15 iguales. Aquí la consigna es mantener el saque. Un quiebre aquí sería fatal, sobre todo para la mentalidad y para cómo afrontar el partido. Entonces, Emiliana a mantener el saque. El golpe psicológico totalmente, Sebastián. El golpe psicológico sería duro. Buena bola de Emiliana Arángulo. Un muy buen servicio, muy pegado a la raya y también angulado. Y eso obviamente dificulta que Juan Jafán pueda pegarle bien a la bola. Punto para la Colombia, la 30-15. A servicio Emiliana Arángulo. Creo que también le engañó aquí con el servicio. Pensó que iba al revés. Relujó bastante bien a la T. Sin embargo, la asiática es muy rápida. Esa bola es buena. La asiática la revisó, la miró, pero es bola buena. Aquí está la colombiana de nuevo. Revesa dos manos de la asiática. Derecha de la colombiana. Ahí nomás. La pasa ahora sí con un slide. La colombiana, pero juega bastante bien la asiática. Y es punto para la china. 30 iguales. 30 iguales. 30 iguales la cuenta. Cuando Juan se toma confianza y empieza a pegar, es muy difícil poner en juego esa pelota. Es muy difícil, la verdad. Trabaja muy bien el juego de piernas. Le entra muy bien en la pelota. Rota perfecto. Le pega muy bien, la verdad. La cuenta 30 iguales. Emiliana, desde el servicio, tiene que empezar a desubicar a la china. Lo logró en la anterior, pero la china se rehizo precisamente de esa buena jugada de la colombiana. Se incomoda mucho cuando la pelota viene arriba. Cuando tiene que pegar de derecha o de revés arriba, le incomoda bastante a Juan. Y eso es lo que tiene que buscar Emiliana. Justamente con el efecto y lógicamente con la potencia. 151 kilómetros. Está, sacó Emiliana. Muy buen servicio. 40, 30. Y punto para la colombiana. Aquí, bajó la velocidad, subió el efecto para que esa bola. Picara nuevamente, 136 kilómetros. Viene, 14 kilómetros menos. Perdón, 15 kilómetros menos. Y desacomoda. La cuenta 3.5. Viene a servir Wang. Y es importantísimo para que Emiliana pudiera quedarse con este set. El quiebre. Buscar el tercer quiebre de este game. A forzar al tercer set, a forzar al tercer set, la colombiana, al servicio Jafan Wang. El servicio revés de derecha de Emiliana Arango, que se quede en la malla, 15-0. Transmisión de Antena 2. Hora y 42 minutos. Sería el segundo partido, el día que se iría a tercer set. Se va a larga. 30-0 la cuenta para Wang. No sé si algunas jugadoras pensarán, pero no se da, ¿no? Dejar pasar un game cuando ya usted lo lleva perdido y venir a rematar. A veces también funciona, como darle por perdido y ya enfocarse en lo que viene, pero eso depende tampoco también de la mentalidad de cada uno de los jugadores. Pero no, aquí no está ahí en absoluto el set. Otro drop con una muy buena muñeca, un muy buen trabajo de... Está con todo. Es increíble, Sebas, es increíble esto. Ya raya en la suerte. No hay nada que hacer. Tiene una suerte loca. La china aquí en una ola, la golpeó, pudo contestar, pega en la malla y pasa y deja sin ninguna opción a Emiliana Aranga. Un rally de dobles en la malla y medio intentó contestar a Wang, pega en la red, queda muerta la ola. Y así que es game para Wang, 40-0. Ante eso, no hay nada que hacer. El siguiente punto y ya está. Sí, no hay nada que hacer. Se lamenta Emiliana, pero no hay nada que hacer. Al servicio de la Wang. Responde bien, no se da por vencida. Muy buena bola, muy buena bola. Cuando Emiliana se anima a acelerar el golpe, pone en problemas a Wang. Aquí aceleró muy bien la derecha y la puso en problemas. Yo creo que de vez en cuando podría buscar ese cambio de juego, ese cambio de ritmo en la aceleración de su golpe de derecha, porque además lo tiene muy bien trabajado. De acuerdo. Al servicio de la Wang. 40-15. Y punto para la asiática. El game es para Wang, la cuenta 5-4 a favor de la colombiana. 6-4 en el primer set para Wang, 5-4 para Emiliana, que viene al servicio. Hora y 44 de tiempo de juego, 2 y 22 en la tarde. Y hoy con victoria para Primo Roglic, ¿no? José, en Itzuli. Sí, en la vuelta al País Vasco. Le ganó a Pogacar, ¿no? Había un gran interés en esa contrarreloj individual, en esa apertura en la vuelta al País Vasco. Y bueno, no sorprende, ¿no? Porque Roglic es un hombre que va bastante bien, pero venía también Pogacar de ganar. Sí. Venía a detener victoria y bueno, aquí se la encontró con su tigre, con su némesis. Son las dos grandes figuras, ¿no? 28 segundos, perdió Pogacar con Roglic. Creo que esa es la noticia, que pierda 28 segundos en una contrarreloja individual. No es fácil. Y con participación de los colombianos, ¿no? Sergio Higuita, Esteban Chávez, Ine Rubio, Camargo en el IEF también está compitiendo en Itzulia. Se había dicho y se había hablado de Miguel Ángel López, pero no aparece todavía en el calendario Miguel Ángel López por el COVID, ¿no? Tuvo COVID cuando llegó a Europa y eso quizá le ha restado un poco de posibilidades para ponerse junto. Lo de Diego Camargo normal, ¿no? El campeón de la Vuelta a Colombia y Vuelta a la Juventud. Tiene sus primeras carreras, su primer año, su primera temporada. Tranquilo, tiene que manejarlo tranquilo. Creo que un año como el que tuvo Sergio Higuita en el año pasado es muy difícil que tengan cuando están debutando en el World Cup. Sí, no es fácil. Creo que lo de Camargo hay que saberlo llevar a horas. Estuvo parado mucho tiempo, ¿no? Casi tres meses para verlo competir a Diego Camargo después de ese gran 2019 aquí en Colombia con Vuelta a la Juventud y Vuelta a Colombia. doblete que solo se ha hecho tres veces, ¿no? En la historia del ciclismo colombiano. Y en esa Vuelta a la Juventud, Sebastián, hoy el ganador fue Jesús David Peña, campeón de la edición del 2009. Triunfo en Cúcuta de esta primera etapa. Ahí está. Estuvimos en atenta... Nota, ¿no? Nota con nuestros compañeros desde Cúcuta. Allá al servicio Emiliano Arango viene a defender esta ventaja que tiene en este segundo set. 15-0 la cuenta. Nos vamos a ir a un tercero, no le quepa la menor duda. Ojalá, ojalá, ojalá. Así tiene que ser. Nos vamos a un tercer set. Aquí está sirviendo la colombiana Emiliano Arango. Revés de la asiática. La colombiana le pegó en la malla pero alcanzó a pasar. Y punto para Emiliano Arango. 30-0. Empieza a pegar, a soltar un poco más el revés. No lo ha explorado tanto en este partido. Me parece que tiene una muy buena herramienta en ese revés Emiliano. Se siente mucho más cómodo, evidentemente, desde la derecha y desde la derecha invertida. Pero cuando tiene que sacar el revés, no tiene problemas para sacar el revés. Se acomoda, incluso a veces para evitar el revés. Y yo lo mantendría, como usted lo dice. Pero bueno, ella tiene sus sensaciones, su forma de mirar cómo puede acomodar la jugada. Y lo hace de esta manera. Al servicio Emiliano Arango. La bola adentro. Pone en juego la bola Emiliana. Ahora sí empieza a intentar cambiar el ritmo de la bola. Se va larga. 30-15. Pero se la puso muy complicada la asiática ahí en ese momento. Si no, no terminó de pegar del todo cómodo en ese momento Emiliana. Y ahora la cuenta 30-15. Está sirviendo para hacer la colombiana. Uy. La encontró en contrapié, llegando apenas, pero pudo solventarse. Ahora ataca la asiática. Smashing. Punto para la China. Yafan Wang. Pero el punto lo perdió cuando creyó que esa bola se le iba larga. Y al final la terminó encontrando, pero se confió ahí Emiliana y ya después quedó desajustada para seguir compitiendo por la bola. 30 iguales la cuenta. A servicio Emiliana Arango. El décimo game de este set. Bola larga, segundo servicio. Sí, me la colombiana. Doble falta. Doble falta. Lo mismo que pasó en el décimo game del primer set. A mala hora. Sí, a mala hora está doble falta. 30-40 ahora la cuenta. Posibilidad de quiebre para Wang. Y para igualar las cuentas en este segundo set. Vamos a ver, hay que superar, hay que pasar el mal trago. A servicio Emiliana Arango. Buen servicio sobre el revés de la colombiana. Y esta bola. Ah, esta bola fue buena. Cinco iguales. Cinco iguales, Sebastián. Le quedó el servicio la asiática a la colombiana. Y cinco iguales. Bueno, hay que mantener el temple. Sí. Cabeza arriba, punto a punto. Si ya lo pudo hacer antes, lo puede volver a hacer ahora. Y una muy buena manera, una muy buena situación de Wang. Todo a partir del tiempo muerto del médico, ¿no? Estaba a la cuenta 4-1 y ahora está 5-5 carros. Y comenzó, Sebas, después de esa asistencia, precisamente la China, a tener algunas molestias. Pero ahorita se ve perfectamente. La verdad es que logró remontar, logró recuperar además físicamente esas complicaciones que tenía en su pierna derecha. Y de lo cual todavía tiene un vendaje ahí en su pierna. Emiliana desde el fondo, defendiéndose con el revés cruzado. Buena, buena. Manteniendo ese revés cruzado y desacomodando a Wang. A ver si está más acomodada Emiliana recibiendo que sirviendo. Sí. Sobre todo desde el segundo servicio de Wang, ¿no? Pero ese revés cruzado pocas veces lo ha intentado en este partido y le ha funcionado. Es una buena alternativa también que tiene en el juego Emiliana. Al servicio Jafán-Wan. Al revés de Emiliana Arango. Y ya fue un smash. Una volea, otra volea. Y aquí ya no hay forma de contestarle. Punto para la asiática. Muy buen primer servicio de Wang, que desacomoda Emiliana. Y ya después dos smash continuos que intentó defender Emiliana. En cuenta, 15 iguales. Al servicio de la Wang, la asiática. Comienza a pegar el sol duro. Este sol de la tarde también. 21 grados centígrados nos dice acá el reloj. ¿Se prende un poco arriba? Yo creo. Sensación térmica en la cancha un poco más alta. Falta. Falta la primera para la asiática. Segundo servicio. Y doble falta. Oportunísima. Con todo el marco. Con todo el marco. Impacto de esa pelota. Comunica todo el tiempo Emiliana con Alejandro. Encuentra apoyo constante. Su equipo de trabajo. Alejandro Falla y Mauricio Dada. 15.30. Viendo la asiática. Está buena. Por arriba, como usted dice. Cuando le llega muy elevada, no la puede responder. Y aquí pasó exactamente eso. Punto para Emiliana Arango, que se saca la rabia con un grito espectacular aquí en el country club. 15.40. Perdón, no. 15.40. Otra posibilidad de quiebre para la colombiana. No es Mauricio Dada, es Felipe Verón. El que está acompañando a Alejandro Falla en el box de Emiliana Arango. Felipe Verón, que ha sido por mucho tiempo una de las cabezas del equipo colombiano de tenis patrocinado por Colsanitas. Es el director del tenis de Colsanitas, sí, señor. 30.40. 30.40. Vamos, firme. 30.40, ahora buscar el quiebre. Aquí puede ser ese quiebre. A servicio, Juan. Chaqueta verde, falda amarilla, zapatilla negra. Tiene visera blanca. Buena respuesta, muy buena respuesta de Emiliana Arango. Le pegó con potencia y eso hace que la respuesta no sea la mejor. Una derecha invertida, cruzada, para desacomodar a Juan. Y quiebra nuevamente, tercer quiebre del set. Importantísimo. Cuarto del partido. Ahora, lo importante es defender ese quiebre. Eso es importantísimo. Porque, mire, tuvo dos quiebres en el primer game. En el primer set tuvo un quiebre, no lo supo defender y perdió el set. Y aquí ya va por su tercer quiebre. Es el momento de ratificarlo desde el servicio para Emiliana Arango. Y es un momento importante, ¿no? Es un momento supremamente importante del partido. Porque imagínese, aquí sería con este set y forzaría al tercero, que sería vital en las aspiraciones de seguir en el torneo, de seguir en el campeonato. Seguir aquí en la Copa Cosánitas, en este evento grandioso que organiza Cosánitas, que patrocinan Cosánitas, y que obviamente cuenta con el aval de la WTA y, por supuesto, la asistencia y también el aval de la Federación Colombiana de este deporte, de la Federación Colombiana de Tenis. Todo el juzgamiento también hace parte, precisamente, de la federación. Viene aquí a dar esa mano, a colaborar con lo que está sucediendo. Vamos, Emiliana, porque esto todavía le falta mucho a este partido. Le falta mucho a este partido. Este es el game que viene definitivo para poder mantenerse en carrera y poder, ¿por qué no?, avanzar a la siguiente ronda, que es obviamente el gran objetivo en este torneo de Emiliana Arango. Porque Emiliana Arango, igual que María Camila Osorio, llegan por invitación, llegan por wildcard a esta Copa Cosánitas. Ya viene al campo la China de Afanguan. Que era una de las sembradas, ¿no? La China era una de las favoritas y es una de las favoritas después de la salida de Caroline García y también de Nadia Podoroska, que se esperaba que pudieran participar en este torneo. Al final García no llegó, Podoroska llegó con algunas molestias en la cadera y finalmente no pudo estar en este torneo. Así que muy importante sería una victoria de Emiliana Arango ante esta China. Sí, señora. Avance a segunda ronda. La contabilidad de puntos es bien importante y luego, obviamente, el premio metálico. Para ella seguramente es secundario lo que pueda pasar con el dinero, no tanto así con los puntos que es bien importante. Emiliana Arango al servicio. Segunda bola. No, era la segunda falta, doble falta, doble falta de Emiliana Arango, 0.15. Vamos, Emiliana, vamos, Emiliana. Por favor, concentrada, con potencia, con fuerza. Temperatura elevada. Hay brisa, ¿no? Hay brisa, pero la temperatura debe ser elevada, por lo menos aquí la estamos sintiendo. La bola es buena del agua, que la mete allá, en lo profundo de la cancha. Se revuelve bien Emiliana Arango para contestar esa bola. Ahora le queda flotando, vamos a ver si le llega. Le jugó un globito aquí el agua, pero la bola se va a largas, punto para Emiliana Arango. Punto para Emiliana Arango, 15 iguales. 15 iguales. Hay poca gente en las tribunas, ¿no? Sobre todo en la tribuna principal. En este lado no hay gente. Invitados exclusivos, yo creo que son los que están y los que tenemos en este torneo. Bueno, qué lindo hubiera sido tener otra vez las graderías con público. Así como recuerde la última. ¿Se acuerda usted que nosotros tres, además, jugando Antonio Casale, fuimos los últimos en estar en esa transmisión de Copa Davis, que fue finalmente el último gran evento deportivo que se vivió en Colombia, que fue en marzo del 2020. Después de ello, ya fue el cierre por todo esto de la pandemia de coronavirus. Inolvidable contra Argentina, inolvidable, inolvidable. En el Palacio de los Deportes. Tremendo partido, Daniel Galán, que además le fue bastante bien en Miami, ¿no? Está rindiendo bien, está jugando bien. Va por el proceso supremamente adecuado. Creo que no fue un buen inicio, sobre todo en los primeros torneos, pero ya después en Chile, en el ATP 250, semifinales, cayó con Cristian Garín, el campeón, y ya después con Alex de Minagur, pues, hombre, tuvo una muy buena aparición y ya en la siguiente ronda se quedó. Pero creo que lo de Daniel Galán ha sido importantísimo en estos dos torneos, esperando, lógicamente, lo que pueda ser la ronda, o mejor, la gira en polvo de ladrillo. Y de ese cuenta, Sebastián, que las decisiones de Daniel Galán en este inicio del 2021 cambiaron, ¿no? Porque se pensaba mucho que iba a estar en el abierto de Australia, que iba a comenzar en Gran Slam, que iba a intentar buscar la clasificación allí, pero su decisión ha sido en torneos ATP, pero en torneos de más baja categoría que Gran Slam, y me parece que ha sumado los puntos, y además la confianza, sobre todo, que necesita Galán para el circuito. Sí, yo creo que ese partido con Alex de Minagur tiene que quedar en la memoria de Daniel, porque Daniel Galán jugó muy bien con de Minagur, y ese es el tenis de Daniel, ese es el tenis de Daniel, más allá de que sea poco expresivo, sea otro tipo de jugador, pero el partido contra de Minagur tiene que quedar muy presente para lo que puede hacer y lo que puede llegar a hacer Daniel Galán. Saca a renunciar a que la referencia a la asiática, que está a 30-40, la colombiana en ataque, vamos, vamos, aquí puede ser una buena volea, y revés de la asiática, que se va a larga, 10 puntos para Emiliano Arango, Dius 40 iguales. Y ahora para buscar la posibilidad de sed, ¿no? Dius, Emiliano en el servicio, empieza a cojear un poco más, ¿no, Carolina? Ya está, la veo rengueando cada vez más. Pero cojea es cuando pierde el punto, porque cuando gana y cuando tiene la posibilidad, ahí sí está al 100%. Carolina dice cojea de la piedra, pero no porque realmente esté lesionada. Al servicio, Emiliano Arango. Segundo servicio. Vamos, Emiliano. Sirve la colombiana. Va, y toca una buena respuesta de la asiática. De nuevo la colombiana que sube esa bola. Y es punto para Emiliano Arango. Muy bien, Emiliano. Ventaja para el servicio. Veniendo a la red, trabajando el punto. Y ahora, ventaja al servicio. Vamos, Emiliano. A esta bola, a esta la necesitamos para irnos a un tercer set. A un tercer set. No he podido entender dónde es el dolor, porque músculo, músculo donde está vendada no hay. En la punta, en la punta del músculo. En la parte de arriba de la rodilla, no sé si de pronto la rótula, pero no he podido entender la verdad el vendaje que tiene, o la dolencia que tiene Yafanguang. Segundo servicio para Emiliano Arango. Se le fue por un pelín ancha. Pero por ahí es. Pega con derecha. Es la larga y es punto. Y el set es para la colombiana. Dos horas de partido. Seis, cuatro la cuenta. Cinco, siete. Ahora para Emiliano Arango. Bueno, nos vamos a un tercer y definitivo set. Así que, José Agustín, me va a fiel. Podemos ir con un descanso, ¿no? Sí. Podemos ir con unos mensajes, unos mensajes, y regresamos aquí a esta transmisión que realiza Antena 2 desde el Country Club en la capital de la República. Antena 2 no le falla el deporte y Antena 2 no le está fallando al tenis en esta oportunidad. Ya regresamos. Los sueños crean ilusión, motivación y Antena 2 Colombia. La cadena de los grandes eventos deportivos acompaña una vez más los sueños de nuestros escarabajos en la Vuelta de la Juventud 2021. Del cinco al once de abril, todas las incidencias del ciclismo del futuro en la Vuelta de la Juventud con Café Aguilar Roja, el de la calidad certificada. Tomémonos un tinto, seamos amigos y arriba ese ánimo. Protege tu piel con el protector solar natural Sondar. Sondar, el guardián de tu piel y es naturalmente colombiano. Pastas Nuria, tan buenas que se comen solas. Fe de ciclismo y Sura. Vuelta de la Juventud del cinco al once de abril en Antena 2. Escúchela por deporte. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. ¡Eh! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Aguilar Roja. Seamos amigos. Aguilar Roja. Tomémonos un tinto. Café Aguilar Roja. ¡Seamos amigos! Café Aguilar Roja. La Copa Sudamericana. El torneo más prestigioso de América del Sur está en juego. Toda su historia. Partidos y goles de nuestros equipos colombianos. Están en Antena 2. La cadena de los grandes eventos deportivos. En una presentación de Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Aguilar Roja. El de la calidad certificada. Y arriba ese ánimo. Servientrega. Logística oficial de nuestra selección Colombia. Servientrega una causa país. Y pastas Nuria. Tan buenas que se comen solas. Copa Sudamericana. En Antena 2. La cadena de los grandes eventos deportivos. Escuche toda la información del automovilismo en motores RCN de Antena 2. Con Germán y Diego Mejía. De seis a siete de la noche. Con el patrocinio del Chevrolet. Find new roads. Este martes seis de abril. Regresan a los micrófonos de Antena 2. Todas las incidencias de la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud. Desde las nueve de la mañana. Villa del Rosario despide a los escarabajos. Para un recorrido lleno de fantasía. Pasando por Pamplonita. Pamplona. Con llegada a Patios. Las noticias del ciclismo colombiano. Se viven y se transmiten con mayor emoción. En Antena 2. La cadena de los grandes eventos deportivos. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un ticto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un ticto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Antena 2. Antena 2. Regresamos. Regresamos aquí al Contriclub de la capital de la república. Al norte. En esta transmisión de Antena 2 de la Copa con Sanitas. Estamos en el tercer set de este partido. Entre Emiliano Arango. La colombiana. Y Yafan Wang. La 123 del mundo. De la China. Que ganó el primer set 6 a 4. La colombiana ganó el segundo 7 a 5. Y estamos en el tercero y definitivo. Al servicio Yafan Wang. 0.30. Sería muy bueno aquí que Emiliano Arango comenzara quebrando el servicio. Al servicio Wang. Segundo servicio. Buena tarde aquí en la capital de la república. Maravilloso sol. Oh, qué buena bola de Emiliano Arango. Muy pegada a la raya. Alcanza a rematarla. Pone la raqueta de Emiliano Arango, pero se va ancha. 15.30. La asiática al servicio de transmisión de Antena 2. Vamos a ver. Ofrece el servicio de la asiática. Siempre hace esta jugadita. Lanza la bola, pero no conecta. Ahora sí. Falta. Se queda en la malla. Segundo servicio. Buena pelota. Contesta con una bola profunda. Emiliano Arango, de nuevo. Ahora al ataque de la China, pero la bola se le va a alargar. Punto para la colombiana. 15.40. 15.40. A punto de quiebre. Y pensábamos que la China en algún momento iba a quitarse el saco, que se colocó un momento cuando pidió la asistencia médica, cuando dio la posibilidad de darle esa pausa que se necesitaba del partido y nunca se la quitó. Otra curiosidad de la China. A pesar del calor que está haciendo, se dejó la chaqueta, sí señora. Ahí está jugando al servicio la China. Es bola larga, bola ancha. Va a revisarla. Ana Carvalho, la juez de silla. Se la discutió. Bola buena. La da como bola buena. Sí, no quedarse en eso. Bueno, los colombianos nunca fueron muy pelioneros, ¿no? Ningún colombiano. Bueno, de esta época. Ahí me corté, sí. ¿Santiago y Giraldo? Bueno, sí, pero no. Santiago tenía una bola que lo sacaba al partido. ¿Que no viste cualquiera? Lo sacaba al partido. Era uno. Pero ese lo sacaba al partido por completo. Eso es increíble, eso no puede pasar. Bueno, Jaime Cortés de la época de Mauricio Adá, Jaime Cortés, Tobón. Jaime Cortés era un pelionero. Pero a mí me gustan los que pelean. A mí también hay que ponerle sal y pimienta a la cosa, ¿no? Bueno, yo voy. A la actor, a la arte. Es un carácter que a veces, obviamente, no para utilizarlo de manera negativa, como en algún momento pasó con Santiago Giraldo. Acuérdense de ese partido de Copa Davis. Pero miren el carácter ahora que está mostrando Emiliana, como la fuerza, como de ir, como mostrando en el campo de juego una actitud completamente distinta. Eso también es positivo. Y llegó el quinto quiebre del partido para Emiliana en este primer set, importantísimo. 1-0 ganando en este tercer set y definitivo. Primero 6-4 para Juan, 7-5 el segundo para Arango y ahora 1-0 gana Emiliana Arango. Se ha acomodado bastante bien, recibiendo la colombiana, recibiendo mejor que sirviendo. De la Copa Davis de Chile, que recuerda Carolina, esa verdad todavía no se sabe. ¿Qué pasaría allí, no? Arad vino y renunció, dejó la capitanía de la Copa Davis. Arad nunca habló del tema. Lo hemos invitado para que nos hable el tema, pero nunca habló del tema. Pero al final Santiago pidió perdón, le pidió perdón a sus compañeros, dijo que esa había sido una salida en falso de él. Porque él se retiró y al retirarse se perdió por W esa confrontación. Y sus compañeros, pues obviamente, nunca estuvieron de acuerdo con esa decisión, más allá de que Santiago era la raqueta número uno en ese entonces de la Copa Davis. Emiliana Arango al servicio. 10-0 la cuenta. No hemos visto a Eises, ¿no? No. Partido sin servicios directos. Al servicio Emiliana Arango. Pegándole Emiliana bastante bien ahora a la forza a la asiática. Llegó bien de un pasito adelante para rematar en una muy buena volea. Atacando la pelota en toda la T de su campo. Para de derecha definir al revés. Tiro ganador. 30-0 la cuenta. Para Emiliana. A confirmar el servicio. Algo que usted ha mencionado y hemos visto. Muy difícil. Confirmar el servicio. Vamos, Emiliana. Buen servicio acá. Está el bola interesante de la asiática que ahora la ha bajado bastante bien. Forzando a trabajar a la antioqueña que sube a la red y por fin le da un puntico a la antioqueña. Por fin. Se devolvió. Se devolvió la suerte. Se la devolvió ahí. Pegan toda la cinta después del revés de Emiliana. Y esa pelota termina cortando el viaje. 40-0. Venir a confirmar. A veces en este circuito tan irregular como es el de las mujeres. Es más fácil. Es más difícil confirmar que quebrar. Sí. No es tan definitivo quebrar el servicio. Exacto. Porque confirmarlo es complicadísimo. Pero acá sí lo logra confirmar. Viene la confirmación del quiebre. Importantísimo para Emiliana. 2-0 la cuenta. Wang. Completamente inexpresiva. Muy asiática. Muy de esa cultura. Sin demostrar mucho. Y Emiliana se acerca. Le dice a Alejandro. Este es. Este es. Todos los puntos son importantes. Sí, señor. Punto a punto. Punto a punto. Aquí no hay que pensar en el partido. No hay que pensar en el game. Sino punto a punto. Y eso está haciendo Emiliana Arango. Al servicio Wang. En la parte sur de la pista. Ya lo hace. La bola es buena. Buena respuesta de Emiliana Arango. Que juega sobre el revés. Pero en esta ocasión. La bola es baja. Y se queda en la malla. 15-0. A favor de Wang. En el fondo de la pista. Al servicio. Recibir con revés. La colombiana. Segundo servicio. La Wang. De chaquetilla verde. Aquí sirve. Buen revés. A las dos manos de la colombiana. Y. Esa bola me parece buena. Me parece buena. Esa bola de la Wang. Bola buena. Sí. Sí, sí. Era bola buena. No había que discutir. Sí, no. La verdad es que. Aparte de Emiliana. Ni siquiera lo discutió. Es verdad. Solamente permitió que la jueza. Viniera. Ahí ubicará el golpe de la bola. Y se dio cuenta que era una. La señorita Carvalho dio. El punto bueno. Válido para la asiática. Al servicio de la asiática. No sé si me pareció ancho. Pero le dieron por bueno. Buen remate de la asiática. Forzando Emiliana Arango. Y esta se le va ancha. Punto para Emiliana Arango. 3015. Comienza a resear la temperatura aquí de nuevo. Se sube bastante. 21 grados. Pero abajo en la cancha es 25, 26, ¿no? No, ya que no nos está entrando esta brisita. Que quisiéramos que nos entrara. Al servicio. Me parece que es buena. Me parece que es un EIS. Es un servicio directo. La revisa. Dice que sí. Dice que no. A mí me parece que es buena, la verdad. No. No le va a dar el punto la Carvalho a la chica asiática. Recordemos que Juan no puede pasar, ¿no? Se fue por un pelín. Dice Carvalho. Ahí sigue discutiendo la bola. No la acepta. Segundo servicio. Bola ancha. Vuelve la mira. Así de pronto. En esa siguiente. A ver si ya se ve mejor. Segundo servicio. 3015. La banca. Se le quedó en la malla. Le pegó bajo a la bola. Pero eso es un error completamente de ejecución del golpe de Emiliana. El saque venía con todas las facilidades para atacarlo. Y me parece que armó el golpe tarde. En eso a veces le cuesta a Emiliana. Están un poco concentrados para armar el golpe a tiempo. No es fácil. Ojo, pero pues a ese nivel se marcan las diferencias, ¿no? Punto para Juan. Y juego para Juan. Dos a uno. Dos, uno la cuenta para la colombiana en este tercer y definitivo set. Dos horas, quince minutos de partido. Y de transmisión también, ¿no? Sí, sí señor, sí señor. Estamos desde las 12.30 en esta transmisión de Antena 2. Hemos llevado hoy la vuelta a la juguetud colombiana. Hemos llevado la vuelta al País Vasco. La Copa Cosánitas. Hacemos seguimiento a la Liga Betplay. Ya mañana tendremos Champions. Hay Champions, ¿cierto? Esta semana tendremos Champions. Así es. En Real Madrid, Liverpool. Hay mucha transmisión. Y Antena 2 no le falla a ninguno de estos deportes. Y estaremos ahí presentes. Mañana martes, Real Madrid, Liverpool por un lado. Y por si fuera poco, Manchester City, Borussia Dortmund. Ahí verá. No, es que no hay pierde, ¿no? Y aquí, en el Country Club de Bogotá, de aquí al domingo, en el partido de las 12.30, mañana estaremos, seguramente, la programación aún no ha salido, pero no debería ser distinto a que María Camila Osorio juegue en este campo a esa hora frente a Sasha Vickery de Estados Unidos. Sí señor, así debe ser y así será. Y aquí estaremos nosotros, Dios mediante, acompañando a las tenistas colombianas, acompañando a la Copa Cosanitas, como lo hemos hecho desde hace mucho, pero mucho tiempo. Ha subido la temperatura aquí en el Country Club. Hay brisa. No la sentimos, dice Carolina, lamentablemente, es verdad. Nosotros estamos aquí en una cabina totalmente cerrada, pero afuera sí, ¿no? Y la temperatura ambiente afuera debe estar sobre los 26, 27. Durísima. Cerrada, insonorizada, con aire acondicionado para usted, catering, todo. Total burbuja aquí. Exacto. Aquí, Sebastián. Con sanduchitos para el señor José Agustín Martínez, agua, mejor dicho. Como no debería ser de otra manera. Claro. O lo extraña usted. No, 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 en lo absoluto. Así tiene que ser la bandeja de que eso llegue en un momentico, la tabla de que eso llegue en un momentico más adelante. Usted es muy amable. A luego, Eguita. Gracias. Dos horas dieciséis minutos al servicio Emiliano Arango. La cuenta dos uno en este tercer y definitivo set. Primero seis cuatro para Wang de China. Segundo siete cinco para Arango de Colombia. Primer servicio. Se queda en la red. Venga en toda la cinta. Venga con más efecto que con potencia de ubicación. Segundo saque. Doble falta. La quinta doble falta del partido para Emiliano Arango. Y Wang se quitó el vendaje. Se quitó completamente el vendaje. Solo queda un parche en la rodilla derecha de la número ciento veintitrés del mundo. Servicio Emiliano Arango. Desde el fondo. Derecha invertida. Ahora un revés de Slice. Responde Wang con revés a dos manos. Ahora derecha invertida en toda la T. Y esa pelota se queda. Le picó mal la bola. No le subió. Y la impactó muy abajo. Se queda en la red. Quince iguales la corta. Error reforzado de la China. Está un poco más fácil la respuesta de esa pelota. Yo creo que al picarle. Ella no logra tener la reacción que quiere para levantar esa pelota y que pase la malla. Buena bola aquí de Emiliano Arango. Buena bola. Se pone treinta quince. Vamos Emiliana. Todavía con la ventaja del quiebre. No perderlo es... Con no perderlo es suficiente. Con no perder este quiebre es suficiente. Para ganar el cero. EIS. EIS. Primer EIS del partido. Primer EIS del partido. Importantísimo. Además en este momento quince y cuarenta quince la cuenta para venir a confirmar nuevamente la diferencia. Es importantísimo seguir defendiendo su servicio. Emiliana. Primer servicio adentro. Responde Wang de derecha. Ahora un revés. A dos manos de Wang. Nuevamente derecha. Le meten potencia. Emiliana se defiende desde el fondo del campo a manera de slice. Baja la pelota. Y llega el game para la colombiana. No subió nunca esa pelota. Picó y cayó en la trayectoria. Tres uno la cuenta para Emiliano Arango. Dos horas diecinueve minutos. Y bueno, es el momento de mantener el ritmo. Es el momento de mantener el ritmo porque así estuvo. Se cayó el ritmo. Obviamente cuando la China pidió la asistencia médica. Pero el ritmo y las condiciones del partido las está poniendo Emiliano Arango. Al igual que en el segundo set. Comienzo a verla ya un poquito minada físicamente a la China. No puedes que esté acabada ni mucho menos. Pero no tiene la misma velocidad. Ya no tiene la misma velocidad de piernas. A servicio de la China. Claro, empieza a costar. Ya saltar no es tan fácil para servir y impactar la bola allá arriba. Ya no está tan cómoda. Ya no está llegando tan cómoda la bola. Wang, 0.15 la cuenta. La altura además creo que también ya puede costarle un poquito más a la China. Que en el primer set la vimos un poco más rápida físicamente. Y ahorita ya está un poco más controlada también en los movimientos. No está tan suelta ya. Ancha. Y cuando la parte física, Sebastián, comienza a minarse, la mental también. Eso va de la mano. Emiliano muy sólida desde el fondo. A manera derecha invertida. Manteniendo y se le va ancha. Y ella misma corrige. Ella sabe perfectamente que a veces se acelera en el swing. Termina impactando muy arriba. No termina cerrando la raqueta. Para que la pelota coja el suficiente top y baje. 15 iguales. Emiliano pegando desde el fondo. Revesa dos manos. Se va larga. Se está apresurando, me parece a mí. Se apresuró en esta bola. Es muy incómodo, me parece. Sí, no le pudo golpear. No la pudo bajar, como yo hubiese querido. Y es punto para Jafán Juan. 30 a 15. Falta. Reves de Juan. Y respuesta de nuevo muy larga de la colombiana. Tres pelotas continuas de Emiliano Arango que se fueron largas. Pegando desde el fondo. Yo creo que Emiliano tiene que poner más en juego la bola. No tanto querer definir. Aquí lo que está buscando es definir los puntos. Tiene que poner un poco más en juego la bola. Además, sí. De acuerdo, Sebastián. Además tiene la ventaja que le da esa posibilidad de hacer. De llevar el punto más lejos. Exacto. De jugarlo además. De jugarlo más. De prepararlo más. Un servicio Juan. Servicio adentro. Una muy buena evolución de Emiliano. Viene la red. Drop. Ah, se queda corto. Pegan toda la cinta. Y el game es para Juan. Cuenta tres, dos. Arriba, Emiliano Arango. Bueno, Emiliano. Con la ventaja ahí. Creo que esa ventaja es importante y suficiente. Vamos a mantener la ventaja, Emiliano. Vamos al minuto de descanso. En estos momentos. Tres, dos. Quinto game de este tercer set. De este partido que lleva una... Dos horas y veintiún minutos. Dos horas y veintiún minutos. Es lo que hemos observado hasta el momento. Buen tenis, ¿no? A mí me parece que lo que hemos observado es bueno. Buena calidad de tenis. La verdad es que encontramos que las cosas son bien positivas para el nivel del tenis. Y le cuento, José Agustín y también Sebastián, que ya terminaron los primeros tres partidos de esta jornada de dobles. Dobles, victoria para Ingrid Niel y para Lechemia de Francia. Un resultado de siete, cinco, seis a tres en favor de Irina Vara y Dalila Yapupovic. Además, también Miaela Busavnescu, también con la alemana Griezema, superaron siete, seis y seis a cuatro a Gumulya y a Ropies. Mientras que en el último partido, también de estos octavos de finales de dobles, la victoria fue para Kania y para Julia Wachalski, que lograron superar a Naomi Brut. Y también a Sen de China, también parciales de cuatro a seis, seis a cuatro y ocho a diez. Así que estos partidos también en la jornada de hoy, pero en la categoría de dobles. Recordemos que por allá en 2018, Emiliano Arango pudo disputar la quali del Open de Miami. Porque en esa oportunidad está trabajando con Mauricio Haddad en Miami. Y él fue el que, pues, no por él, pero digamos que consiguieron la invitación para disputar a la quali del Miami Open en el 2018. Es que creo que van en ese proceso, ¿no? María Camila Osorio y Emiliano Arango van en ese proceso, que a veces es lento, más lento de lo que uno quisiera, pero así deben ser las cosas y van por buen camino. Sí, además, yo creo que, a ver, con la posibilidad de tener el torneo acá y con los pasados organizadores, fueron encontrando la manera de ir participando en estos torneos, pero también estaban muy chiquitas para entrar en esos cuadros principales. Y ese fogueo les da importante recorrido. Ahora ya, pasando la barrera de los 20, pues, obviamente, están mucho más listas y mucho más preparadas para este tipo de partidos. Muy bien, Emiliano Arango defendiendo el punto en toda la T. Un smash, 15 iguales la cuenta. Dos horas, 24 horas de partido. Ha tenido, el partido ha tenido subidas y bajadas por Emiliano Arango, pero mentalmente se ha mantenido firme. Me parece que se ha mantenido incolume ahí, inamovible, y eso, pues, hace que vaya por ahora la que va ganando el partido de la colombiana. Está 3-2 en el set definitivo. Y eso habla a las claras de lo que está pasando en el terreno de juego. Y la bola se le va a larga a la asiática, a punto para Emiliano Arango, 30-15. 30-15 de este sexto game del set definitivo. Al servicio Emiliano Arango, transmite antena 2. Vamos, Emiliano, vamos, Antioquia, vamos, Colombia. Esa es buena bola, responde bastante bien la asiática. Ahora sube a la red la colombiana, le hace un pasinchot durísimo. Y es punto para Emiliano Arango. Bien, 40-15 la cuenta, 3-2 en games. Y aquí sería importantísimo para seguir manteniendo la diferencia de dos games. Al servicio Emiliano Arango, dos horas, veinticinco minutos de partido. Al servicio Emiliano, primer servicio. En toda la cinta, la bola se devuelve. Segundo servicio. Bien, Emiliano, defendiéndose desde el fondo del campo. Primero derecha, después revés con slice. Derecha invertida, cruzada. Otra derecha invertida, cruzada. Se acomoda en el centro del campo, derecha. Otra derecha para Emiliano, defendiéndose. Poniendo la bola en juego. Se le va un poco ancha. Cuenta 40-30. Buen rally. Este rally era para que se le hubiera ganado la colombiana Emiliano Arango, que sin embargo tuvo paciencia, pero finalmente la bola se le fue ancha. 40-30. La bola podría ser definitiva, punto importante. Bola, bola, punto a punto, Emiliano. Ofrece el servicio. Buen servicio. Ahí le causa dificultades a la cocina. Sufrimos todos. Me quedé sin palabras, me quedé sin palabras, Sebastián. Sufrimos todos porque... Muy arriesgada en esta Sebas, muy. Sí, en la zona 3 del campo, Emiliano la dejó ir y por un metro, creo, por un poquito menos, yo creo que por 30 centímetros se fue esa bola, pero estuvo cerca. La sufrimos, la verdad. Y bueno, ganó el game. 4-2 Emiliano Arango. Y ahora servicio, Juan. Quien no dudó fue Emiliano Arango. Emiliano estaba completamente seguro. Y sabe que en el Carvalho, la juez de Silla, también estuvo muy segura. Nosotros dudamos mucho. Diga, no tenemos fe, por favor. Al servicio de la asiática. La Schenk. Segundo servicio. El primero se queda en la malla. Como Emiliano va presionando poco a poco cuando hay segundo saque, ¿no? Se defendió bastante bien la colombiana. Emiliano Arango, punto para la antioqueña. Vamos por él, vamos por él, dice Emiliano. 15-0. Tiene un muy buen juego de pies, Emiliano. La verdad que ha ido evolucionando en su juego de piernas bastante bien. Es difícil encontrar un momento en el que se quede completamente quieta durante todo el punto o durante el partido. Siempre está activa, Emiliano. Y eso es importantísimo para entrarle de lleno a la bola, para poder ubicarse, para poder tomar decisiones sobre la pelota. 15 iguales. Buen servicio de la asiática que no pudo devolver la colombiana. Al servicio la guanta. Buen servicio durísimo, profundo, que no puede contestar Emiliano, que no lo puede levantar como ella quisiera. Muy pegada al cuerpo. Tiene que salir un poco más los brazos para poder hacer el swing completo. 30-15. Primer servicio. Transmite antena 2. Y triple de antena 2.com. Buen servicio de la UAN. Pero buena respuesta de Emiliano Arango. Ya se acomodó, puede atacar. Revesa dos manos. ¡Buenísima paralela! ¡Qué buena! Muy buen revés. Poco lo usa, pero cuando lo usa es efectivo. Un muy buen revés paralelo. Punto ganador para Emiliano y la cuenta 30 iguales. Sí, señor. Importantísimo este punto. Este punto es importantísimo. Al servicio la UAN de China. No tiene la potencia de servicio. Uf. Se fue a hincha por nada esa bola. Parece que pegó un poquito de estática, pero pegó bien al revés. Intentó de volver. 40-30. Todavía, Emiliano. Todavía se puede. Bueno, al revés de Emiliano Arango. De nuevo, revés paralelo, complicándole. Se un poquitico a la red. Y la ola se le va ancha. Cuando llegaba a bolivar, se le fue larga. Sí, puso la mano muy rígida. Le faltó ponerle un poquito de muñeca y el game es para Juan. Cuenta 4-3. La ventaja sigue siendo para la colombiana, para Emiliano Arango. Esta ventaja es importante. Hay que conservarla, Sebastián. Lo importante aquí es que Emiliano Arango mantenga su dinámica, su ritmo de juego, que le han dado los puntos importantes en este encuentro. No es nada fácil frente a una jugadora de tanta experiencia, por lo menos de mayor experiencia que la que tiene Emiliano Arango. Pero lo ha hecho bastante bien. También me parece que el hombre que está aquí a su mano izquierda la ha guiado de gran manera. Las indicaciones de Alejandro Faya han sido supremamente oportunas y supremamente importantes para el trabajo de la colombiana. No la dejó caer, José Agustín, mentalmente en un momento en el que ella tuvo la oportunidad de mantener su buen nivel. La rival pidió la asistencia y él le dijo constantemente muévete, muévete, no te detengas. Se siguió moviendo, siguió preparándose, digamos, para no perder ese empujón que tenía y que logró mantener además para forzar este tercer set. Le recordamos a la gente, 6-4 el primero, 5-7 el segundo y a esta hora, después de dos minutos, dos horas, 30 minutos de partido, va 4-3 arriba la colombiana. Sí, yo insisto, creo que la evolución de Emiliana como tenista es significativa, más allá de lo que pase hoy. Está mucho más hecha como tenista. Quizá de pronto nos quedamos con esa imagen de haberla visto muy, valga el término, muy niña todavía para este circuito. Hoy ya está mucho más hecha, físicamente, mentalmente. Vuelvo y repito, tenía un carácter que a veces confundía el carácter con, entre comillas, pataletas normales de su edad, pero fue madurando y fue creciendo y hoy vemos una tenista mucho más hecha, mucho más preparada y que ha trabajado muy bien el partido. Déjeme decirle, es un partido muy complejo que lo ha sabido trabajar, sobre todo en ese segundo set, en el que pierde el primero por una doble falta de ella y sabe reponerse, sabe venir de atrás para igualar las condiciones y ahora está arriba, 4-3 al servicio de Emiliano Arango, el primer servicio es bueno. Se sigue defendiendo desde el fondo del campo, baja la pelota, viene a la red a bolear y se le queda en la cinta, boleando. 0-15, bueno, al servicio de Emiliano Arango tiene que mantener el temple de las dos últimas horas 30 minutos durante el partido. ha tenido gran temple la colombiana que está 0-15 pero hay que mantener bola a bola, punto a punto. Buen servicio. Ataca la asiática con una derecha profunda, angulada, revés a dos manos de Emiliano Arango que está en el fondo de la cancha, otro revés y esta bola se le fue ancha. Punto para la colombiana, 15 iguales. Está muy bien Emiliano porque en ese tipo de situaciones cuando Juan empieza a pegar lo que Emiliano hace que hacer es poner la pelota en juego. Que sea Juan la que busque la manera de tratar de definir y cuando define se le va a alargar. Que se apresure la asiática y eso ha conseguido. Se va ancha el primer servicio. Por nada, no, se fue ancha por nada esa bola. Al servicio Emiliano Arango. Buen servicio. Buena bola de la colombiana profunda, se defiende la asiática, ataca de nuevo por el revés de la asiática buscando lo que Sebas dice que defina a ella. Aquí la colombiana la pasa, se apresuró, error no forzado. Es justamente eso, es querer definir el punto de ella. No, cuando no está encontrando las sensaciones desde el fondo del campo lo que tiene que hacer es poner la pelota en juego. Que sea el otro, el rival que tenga el problema. Una vez pasada la pelota el problema es del rival. Y eso es lo que tiene que ir entendiendo poco a poco Emiliano. Hay momentos en el partido en que tiene las sensaciones para definir. Hay momentos en los que no, como en este. 15-30 a la cuenta. Primer servicio de Emiliano. Largo. Bien largo. En el segundo saque. Ya la asiática tampoco aprovecha ese segundo servicio Emiliano Arango, ¿no? No es la que comenzó el partido. Un revés, otro revés por el mismo sector para la asiática. Emiliano Arango se acomoda en el fondo de la cancha. Sube una bola que estaba bien bajita. De nuevo, ahora sí ya puede atacar, pero se defiende bastante bien la asiática. Un revés de la colombiana con una sola mano. Una derecha profunda, buena bola de Emiliano Arango. un revés a dos manos sobre el revés también de la asiática. Responde y se apresura de nuevo en definir el punto. Esas son situaciones de juego que ella va a ir entendiendo con el pasar de los partidos y con el pasar de los torneos. No siempre hay que definir los puntos y este game lo está perdiendo por eso porque quiso definir los puntos. Si hay momentos en los que hay que pasar 30, 50 veces la pelota, se pasa, no pasa nada. Se pone en juego, se busca en los rallies largos. Eso quizá le ha costado en este game, sobre todo a Emiliano. 15-40. Al servicio de la tenista de Antioquia. Buen servicio, buena respuesta también de la asiática. De nuevo atacando la asiática, se defiende bien la colombiana, esa fue buena bola. A ver la volea de la colombiana, espectacular, buen punto. Descuenta, se pone 30-40. bien definiendo en la red, quedaba para un smash, definiendo todo el costado izquierdo del campo, 30-40. Al servicio Emiliano Arango, importante esta ola, este punto. Vamos, Emiliano. Buen servicio y punto para Emiliano Arango. 40 iguales. Recupero las posibilidades de quiebre, Dius. Recupero dos quiebres, Sebastián, dos quiebres bien importantes aquí, 40 iguales. Muy importante este game, muy importante este game de Emiliano, vamos por él. Las ganadoras de la primera fase de los partidos, de la primera ronda de este torneo, se ganan un punto WTA y dos mil seiscientos setenta y cinco dólares. Casi tres mil. Casi tres mil. En la segunda ronda, ya es donde viene el botín importante que son 30 puntos WTA. Y eso, para el ranking, por ejemplo, de Emiliano o de María Camila, significa casi cien puntos, cien posiciones en el ranking. Claro, significa un montón. Claro. Significa un montón. Habrá que aprovechar las situaciones. Se le quedó tratado de un drop shot. Me parece que le picó en toda la tachuela y la pelota nunca subió, se murió y en el quiebre a favor de Zen y la cuenta ahora cuatro iguales. Cuatro iguales y bueno, la pelea sigue. Esto no termina aquí. Cuatro iguales, tercer set de este tercero y definitivo set. Recordemos que el primero lo ganó Yafán One, seis, cuatro, el segundo Emiliano Arango, siete, cinco, y están cuatro iguales, más igualadas no podrían estar. Al servicio Yanga. Se apresura de nuevo aquí Emiliano Arango. Quince, cero. Revesa dos manos de la asiática y contestando Emiliano Arango muy larga. Esta bola se le fue por mucho. Bueno, ojo que está perdiendo la rienda del partido Emiliano Arango. Vamos a ver que tiene que volver a la concentración, tiene que volver al toque de muñeca que tenía la antioqueña. Yafán One al servicio treinta a cero. Había tenido la oportunidad de mantener dos gain en este set y ya va cuatro a cuatro. Entonces es el momento de recuperarse nuevamente, sobre todo mentalmente. Correcto. Esa es bola larga. Cuarenta a cero. Venía a confirmar el quiebre para ponerse en ventaja ahora. One. Servicio. Ancho. Segundo servicio. La One se juega a un momento cumbre en el partido. Doble falta. Oportuna. Oportuna para Emiliano Arango. La cuenta cuarenta quince. Dos horas treinta y nueve minutos. No es fácil. A dos mil seiscientos sobre el nivel del mar con este sol. El viento ya está también pasando factura. Miren los árboles que tenemos aquí. Hay bastante brisa, sí señora. Led en el servicio. Esa bandera es la del club, ¿no? La vino tinto yo creo que se ve allá, la bandera Colombia. Qué servicio tan bueno, pero la cansa va a responder bastante bien Emiliano Arango se rehace de esa ola vamos a ver si puede llegar con el revés le queda una ola larga y es punto para la guanga que se pone arriba en el compromiso. Game cinco cuatro y ahora viene Emiliano a servir para defender el servicio porque donde pierda este game perderá el partido, ¿no? Correcto. Vital que pueda defender el servicio. Nos vamos al minuto de descanso, minuto de descanso de este compromiso que le llevamos por antena dos RCN antena dos y triple doble antena dos punto com así como le hemos llevado a todos los grandes eventos que se están cumpliendo esta semana vuelta al país vasco, la vuelta a la juventud colombiana que comenzó en Cúcuta y por supuesto todo lo que tiene que ver con la liga Betplay, todo el fútbol, la Champions también aquí por antena dos, todos los encuentros, todos los partidos, todos los combates aquí se vive en antena dos. Bueno, Carolina le abrió la aplicación de Caro. Sí, le contaba que solamente falta un partido entonces ahora por disputarse que sería ante la española Aliona Bolsova ante Esmieldova que es el último partido de la jornada de hoy en individual femenino mientras que en dobles todavía falta la disputa de algunos encuentros para hoy solamente son dos y entre ellos por supuesto el de las colombianas Jessica Plazas y Antonia Zamudio que van a estar jugando en la fase de octavos de final en dobles. Sí señor, esos partidos Carolina me dan miedo esos partidos de la tarde por la lluvia hoy hemos tenido un día espléndido pero pues ojalá que conservemos todas las semanas y que esos partidos de la tarde dan terror el partido individual será aquí en esta cancha en la cancha central será aquí en el campo central del country club de la capital de la república al servicio Emiliana Arango vamos Emiliana este game es muy importante para mantenerse con vida 4-5 en este tercer set definitivo buen servicio de la colombiana o al revés de la asiática la colombiana la red para atacarla y ahora la colombiana pero infortunadamente llegó muy bien la asiática para contestar a esa bola y poner el game 0-15 el décimo game décimo game esperemos que haya otro y otro para que canela colombiana la tranquilidad no es la que tiene que buscar Emiliana porque siento que está un poco desencajada mentalmente como culpándose obviamente de esas vuelas largas sobre todo que estamos viendo en este tercer set aquí va a ser vital que el público el poco público que hay aliente es muy importante el público en Copa Davis por ejemplo en Copa Federación en Fed Cup es vital es muy pero muy importante aquí está Emiliana Arango con su servicio buen servicio contesta sin embargo de buena manera la asiática que vuelve y baja la bola durísimo respondiendo la asiática Emiliana Arango se defiende vamos Emiliana hay que pasarla únicamente ahora si se sube un poquitico a la red pero se le va a larga cuando hace cuando obliga que la China define el punto se le ha ido a largo y ha perdido puntos importantes claro a ver Wang pega muy bien de fondo pero el tercer cuarto punto ya cuando tiene que empezar a definir le cuesta buscar la ubicación en el campo entonces Emiliana la pone a jugar la pone en juego y aquí está el servicio Emiliana Arango no fue punto fue bola ancha larga para la tenista de nuestro país 30 a 15 la cuenta si señor esa es buena buena bola para Emiliana Arango que se pone 40 a 15 40 a 15 cual será la seña que le hace que le hace como un circulito con las manos huevos 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 pide al servicio de la colombiana Emiliana Arango transmisión de antena 2 desde el country club aquí al norte de la capital de la república ahora si otras tres horas bueno aquí se le va la bola ancha para Emiliana Arango 40 a 15 punto importante para la nuestra y es punto para la colombiana game para la colombiana importantísimo importantísimo el empate 5-5 la cuenta y ahora lo que más le gusta de ella quebrar si exacto va a recibir el servicio de Wang y eso es lo que más le gusta lo que más se ha acomodado por lo menos al partido en el día de hoy es poner las bolas en juego poner las bolas en juego y que sea la de la iniciativa Wang porque tiene muchos errores no forzados vamos a la colombiana por otro 7-5 buen servicio adentro Emiliana desde el revés defendiéndose nuevamente desde el revés en el fondo del campo cruzado ahora derecha invertida para atacar un poco y bien se queda se queda que buena dice que buena dice Emiliana se queda en la red y ese es sé que tiene mucha confianza en Falla en Alejandro Falla tiene mucha confianza en él gran trabajo el campeón hay aquel Wimbledon aquel Roger Pedrer por favor servicio bola de la asiática punto importante 15 iguales pero estoy de acuerdo Sebastián hay que dejarla que la asiática tome la iniciativa y arriesgue un poquitico más 15 iguales yo la vi falta me pareció ancha ¿cierto? más larga sí pero bueno por lo menos se vio que la la arcilla rodó 30 a 15 la cuenta 30 a 15 al servicio la guan la china la colombiana en el fondo de la cancha a recibir vamos Emiliana todavía y va a bajar la carvalo yo no vi la bola vamos a ver auto si no dio opción carvalo a ningún tipo de discusión como en varias oportunidades en el partido la china se queda ahí como tratando de ver a ver si puede cambiar como con la mirada el movimiento de la pelota pero ya pasó sin mayores dificultades carvalo ha tenido retos y los ha solventado de gran manera doble segundo servicio doble ah doble falta 30 iguales 30 iguales 30 iguales es el buen punto 30 iguales servicio de la china responde Emiliana desde muy atrás de la cancha la fuerza de la china llevarla allí y buen punto buen punto para la china preparó la jugada preparó el punto y finalmente lo logró la llevó de un lado a otro Emiliana Arango 40 30 de ganar aquí la china estaría asegurándose un tiebreak ganando la colombiana por supuesto el siguiente guan servicio larga segundo servicio vamos a ver aquí el segundo servicio de la guan la colombiana en el fondo se le fue larga y ancha juego para juego para guan la cuenta 6-5 para guan y ahora viene al servicio Emiliana Arango cambio de lado si señor minuto de descanso nos vamos al minuto de descanso que tienen las tenistas transmisión de antena 2 de la copa con sanitas aquí en el country club de la capital de la república el año pasado como ustedes mencionaban no se jugó la copa con sanitas el año pasado los eventos que fueron en el primer semestre sufrieron muchísimo el único gran slam del cancelar el año pasado fue Wimbledon el resto se pudo disputar afortunadamente tenía un seguro además recuerde que hicieron efectivo ese seguro por pandemia y les sirvió para esa oportunidad los otros con restricciones obviamente el único que se disputó de manera normal fue el abierto de australia ya Roland Garros y ya lo que fue el abierto de australia con algunas restricciones sobre todo de público y se corrió el calendario no se jugó normalmente porque estamos a casi un mes ahora no se sabe de Roland Garros ya arranca la gira en Clay en Pueblo Ladrillo viene el Master 1000 de Roma el Master 1000 de Madrid la Caja Mágica viene el Conde Godó en Barcelona y habrá que ver qué pasa con Roland Garros porque se hablaba de una posible postergación por lo menos de una o dos semanas dependiendo de cómo esté la situación en cuanto a la pandemia en Francia un país que parece estar afrontando nuevamente otro pico claro porque están en confinamiento están en confinamiento obligatorio durante un tiempo prolongado según lo que decretó el gobierno local y seguramente vienen algunas otras medidas en Europa así que hay que estar pendientes del calentario miren cuántas competencias además de ciclismo ya tuvieron que ser también canceladas y otras que tuvieron que moverse la Paris-Roubaix por ejemplo la Paris-Roubaix día a día octubre se pasó la Paris-Roubaix 3 de octubre sí señor una clásica espectacular la Paris-Roubaix una de las más lindas que se disputan en territorio europeo así se corrió fue Flandes con la victoria de Casper Anglin de el de Koenig en definición con Matthew Underpool del Alpe Sinfén enamorado de ese equipo ese equipo del Quidestep es increíble es espectacular como planean las carreras como las disputan como sienten la camiseta es un equipo muy especial la verdad es un equipo muy especial y falta ver cómo vuelve Renko Evenepul después de su lesión y bueno pero ahora pero tiene a Juliana Filip tienen a ahora tienen a Casper que anda muy bien un equipazo Patrick Lefebvre armó como director deportivo volvemos a la Copa Colsanitas Emiliano Arango sirviendo 15-0 la cuenta 6-5 a favor de Wang derecha cruzada de Emiliano manteniendo la pelota en juego y Wang teniendo un error no forzado 30-0 creo que nos vamos a ir a tie break bueno vamos a ver aquí está el servicio de la colombiana esperemos que sí esperemos que sí a 9 minutos de las 3 horas de partido sí señor nada despreciable esa cantidad de tiempo la verdad no me lo esperaba no me lo esperaba Sebastián esperaba un partido una hora hora 30 total para nada para nada subió Emiliano Arango a la red pero no tuvo bueno realmente fue que la China la forzó a que pusiera la raqueta de esta manera y la bola se va bastante larga sí muy buen revés de Wang y Emiliano no pudo contener el viaje de la pelota al servicio Emiliano Arango led primer servicio al servicio el antioqueño transmite antena 2 Emiliano Arango contesta de revés la China ahora con derecha buena pelota de la colombiana pero se le va muy ancha muy ancha 30 iguales y situación crítica déjeme decirle para Emiliano porque sabe que no puede perder estos dos estos dos puntos seguir manteniéndose arriba del marcador 30 iguales al servicio Emiliano Arango al borde del abismo mi querido Sebas al servicio Emiliano Arango buen servicio es el buena revés a dos manos de la China responde bien ahora con derecha profunda forzando a la colombiana sube la la malla y hace que la colombiana se equivoque en la definición 30 a 40 primer match point del partido y eso infla el pecho cuando usted ve el letrerito y ve el match point ahí con la posibilidad bueno habrá que manejarlo para Emiliano posibilidad de partido para Jafán Wang si señor aquí está Emiliano Arango al servicio esa es buena vamos Emiliano haciendo la China muy buen primer servicio en toda en toda la intersección de la línea de la T con la línea de los dobles ahí ese es el lugar que tiene que buscar Emiliano para incomodar el revés a Wang y vaya que la incomoda la incomoda bastante Sebastián totalmente de acuerdo al servicio Emiliano vamos por este punto se queda en la malla el primero segundo servicio doble lo vi como mordiendo en la raya pero no pero estaba clarecido pero fue el único que lo vio la persiguen las doble faltas en las definiciones yo iba a decirle Sebastián cada vez que tiene que definir o que tiene que asegurar un punto cae en esa doble falta eso es que es nerviosismo no eso puede ser nerviosismo tema mental sin duda problema mental total aquí se le fue ancha segundo servicio segundo match point del partido para Wang buen servicio Emiliano Arango revés a dos manos de la China de nuevo el revés de la China se defiende la colombiana que aquí le imprimió más fuerza más velocidad pero una derecha profunda de Wang en Emiliano Arango se defiende se ubica pero que remate de la China vamos a ver de nuevo la China en el fondo es buen punto llega Emiliano Arango ahí en esta si no pudo llegar y es punto para la China partido para Wang Yafan Wang gana el partido 6-4-5-7 7-5 después de 2 horas 55 minutos de partido un gran partido Emiliano Arango déjeme decirle muy buen partido muy buenas sensaciones de la colombiana al final la experiencia de la China se impone y después y después de un muy buen partido Emiliano Arango se despide de esta copa colsanitas de tenis la segunda raqueta del país pero creo que se tiene que ir muy tranquila a casa se tiene que ir muy tranquila después del trabajo en este partido exigente hay cosas seguramente por mejorar y por trabajar sobre todo en el servicio pero creo que Emiliano Arango tiene que cumplir con la tranquilidad o tener la tranquilidad mejor de haber trabajado muy bien este partido frente a Yafang Wang de China la siembra número 8 de este torneo 26 años además y en el ranking 106 de la WTA actual para la China que consigue esta victoria en la primera ronda del cuadro clasificatorio WTA aquí en Bogotá 3 y 34 de la tarde en Antena 2 Antena 2.com y a esta hora nos acompaña Alejandro Falla el entrenador de Emiliano Arango Alejandro primero déjenme decirle felicitaciones porque la evolución de Emiliano Arango es toda de verdad que estamos viendo una realidad un gran partido y creo que más allá del resultado ustedes tienen que ir muy satisfechos por como trabajó el partido si bueno muchas gracias buenas tardes a todos lastimosamente se escapó un partido importante creo que el partido estuvo muy cerrado al principio de mi salió un poquito tensa fallando un poquito más de lo normal porque es una jugadora muy sólida después fue entrando al partido fue viendo tácticamente cómo iba a manejarlo y tuve muchas oportunidades la verdad es que siempre estuvo por delante en el marcador faltó cerrar en los momentos claves del partido y bueno seguir trabajando estaba jugando bien estaba con confianza no pude jugar muchos torneos por el tema de la pandemia así que a partir de ahora el próximo mes ya va a poder jugar semanas seguidas y eso va a ser importante para ella ¿cómo ha crecido en la parte física en la parte mental los aspectos bien importantes desde que usted ha trabajado con ella? sí bueno en la pandemia no pudo competir en varios meses así que se dedicó a mejorar la parte física así que estaba sintiéndose bien físicamente sin ninguna molestia que es lo importante después de su cirugía que tuvo hace tres años más o menos mentalmente también estaba más fuerte más tranquila tomándolo con más calma sabiendo que tuvo una segunda oportunidad después de una cirugía bueno hay que seguir trabajando ahora es para poder cerrar los partidos porque esos partidos son parejos pero marcan diferencias ¿cómo va a ser de aquí en adelante el calendario de Emiliana? ¿cómo están diseñados estos meses de aquí en adelante? bueno intentaremos ir la otra semana al 250 de Charleston en Estados Unidos a ver si entramos como alternante el 26 de abril tenemos un 25 mil en Medellín un torneo que es muy bueno para nosotros que lo hace la federación y después ya viajaremos a Estados Unidos donde tenemos varias semanas para jugar por fin después de un largo periodo sin poder competir tres semanas seguidas y veremos a ver cómo se va a la gira Alejandro un abrazo muchísimas gracias Alejandro Falla el técnico de nuestra colombiana Emiliana Arango que infortunadamente le dice adiós a la Copa Cosánica Sebastián nos vamos si nos vamos quedan ustedes en sintonía de Antena 2 de Antena 2.com Emiliana Arango se despide pero nosotros volvemos mañana con el partido de fondo el partido principal desde las 12 y 30 en el campo central del Country Club de Bogotá seguramente será María Camila Osorio frente a Sasha Víquer estamos esperando la programación de este día dos de la Copa Colsanitas de tenis WTA doscientos cincuenta José Agustín Martínez Carolina Castellanos Aurelio Brum en el Master Control también estuvo Camilo acompañándonos en el inicio Camilo Rincón y nos encontramos en cualquier momento ustedes sigan conectados de Antena 2 y Antena 2.com mañana a partir de las 12 y 30 estaremos de nuevo desde el Country Club de Bogotá en esta Copa Colsanitas WTA dos cincuenta patrocinada por RCN Radio y Antena 2.com y Antena 2